Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, una noche en la cual pues vamos a disfrutar de unos acontecimientos muy importantes, unos acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país pues en el siglo XIX y también marcaron también la historia europea, unos acontecimientos que van a dar lugar, digamos, a la entrada de esas nuevas ideas revolucionarias y esa revolución también liberal que se da en plena guerra también independencia y también a la lucha entre las tropas regulares francesas e irregulares españolas. Las pocas tropas irregulares españolas también pudieron apoyar esa resistencia, pero veremos precisamente esos acontecimientos que rodearon justamente a ese hecho, a esa etapa precisamente de nuestra historia. Y precisamente pues también quiero hablar pues de este proyecto joven, vigoroso, fuerte, de historia universal que tanto Miguel, Miguel Ángel López de la Asunción y yo mismo pues hemos conseguido crear pues para llevar la historia universal a todas vuestras casas y a todos vosotros y que disfrutéis precisamente y os divirtáis con la historia. Y también pedimos pues que nos ayuden pues suscribiéndose y precisamente uniéndose a nuestro grupo de Facebook Locos por Nuestra Historia y a nuestro canal también Locos por Nuestra Historia y también a nuestro canal de Twitter Locos por Nuestra Historia. El presidente Miguel que tiene un currículum precisamente pues que voy a citar, es licenciado en filología inglesa por la Universidad Complutense de Madrid donde también cursó estudios de filología románica, es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Caros III de Madrid y de la Cuarta Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, Mito y Realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en publicaciones como Historia Militar, Revista Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Miguel Ángel ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como las Universidades Caros III y Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Burgos, el Ateneo de Madrid, la Cátedra General Castaños de Sevilla o el Instituto de Historia y Cultura Militar. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, la Gesta de Valer, 1898-1899, de Guadalajara. Es fundador del grupo Facebook Los Últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y camino de 13 años de actividad, que en estos momentos es el principal foro de investigación y debate sobre la Gesta de Valer y los conocidos como Últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que él mismo para explicarnos su labor? Miguel, adelante, tu turno. Pues muchas gracias, amigo. Un viernes más. Muchas gracias, Carlos. Estamos deseosos. La verdad, es un tema que yo creo que no hay nadie en este país que no le interese esa guerra de independencia y conocer cómo el pueblo español luchó por mantener su integridad y también es curiosa la figura de esos afrancesados. Hay quien defiende que quizás no se hubiera ido de otra manera si esas fuerzas francesas y esa hegemonía francesa sobre España hubiese durado más tiempo. O sea, ahora saldremos un poco de dudas. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Llevamos en apenas dos meses y medio de actividad tantas conferencias como todo el año pasado. Y estamos realmente muy contentos. Estamos consiguiendo que muchos autores, muchos doctores, muchos profesores, muchas personas que son los números uno de su tema nos cojan el teléfono y accedan a pasar un rato agradable con todos nosotros. Y nada, únicamente esperar, desear que disfrutemos una velada más con nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Yo creo que estamos haciendo una labor dentro de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo que nos requiere mucha ilusión y yo creo que le estamos echando mucha ilusión y muchas alegrías las que nos está dando. Y ahora pues vamos a ir justamente... Y en tu caso también tiene más mérito porque siendo docente, Alfonso es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y como todos sabéis es docente. Y yo fui docente, yo fui profesor de secundaria hasta que yo soy más cobarde que él, abandoné horrorizado. Y por eso tiene para mí mucho más valor la labor que haces. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que, bueno, la verdad es que disfruto después de la docencia con los chavales, después disfrutar con los mayores, pues la verdad que tiene muchísimas satisfacciones y estar también con amigos como tú. Y siempre es importante, pues sentirse bien y disfrutar, siempre disfrutar con la historia. Y ahora vamos a ir justamente con el plato fuerte, Miguel. Vamos a ir precisamente con nuestro invitado de hoy, con Carlos Gregorio Hernández, que es palmense de la Isla de la Palma, es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, licenciado en Historia y máster de Interior Universitario en Historia Contemporánea y doctor en Historia de la Universidad CEU San Pablo, con la tesis doctoral Manuel Delgado Barreto, 1878-1936, calificada como sobresaliente, cum laude, por la Universidad CEU San Pablo. Premio extraordinario de doctorado y coordinador del máster de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, es autor del libro Leopoldo Matos Macié, 1878-1936 y colaborador en el Manual de Historia de España Contemporánea de la Editorial Ariel y autor de capítulos sobre diversos temas de historia contemporánea, como la Gran Independencia, 1808-1813, editados por las editoriales Comares, Actas, Sedas y Secotia. Carlos Gregorio Hernández, viajemos a los haciagos acontecimientos que acontecieron en la España de principios del siglo XIX. Abra el micro y delítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Espero que se oiga bien. Y el ángel por la invitación a los presentes, porque un viernes por la noche pues tiene su mérito estar por aquí. No tengo yo costumbre de hablar los viernes a estas horas. Suelo estar jugando con mi niño y ya casi llevándole a dormir. Bueno, comparto con ustedes la presentación, a ver si lo hago bien. Bien, pues el tema que voy a exponer o que me han pedido que exponga es sobre la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. Voy a comenzar planteándoles a ustedes una serie de claves sobre la misma. Es la única invasión que sufre España en la modernidad. Eso ya marca un poco el inicio de la contemporaneidad para nosotros. Toda Europa venía viviendo en ese comienzo del siglo XIX las consecuencias de la guerra entre Napoleón Bonaparte y la Gran Bretaña, que había tenido ya implicaciones para nosotros desde la época de la Revolución Francesa, del directorio, en los años inmediatos, pues con unos ataques británicos, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, del almirante Nelson, que defiende la capital tinerfeña, pues el capitán Gutiérrez, o bien luego en Coruña, o más tarde en la Guerra de las Naranjas con Portugal, o incluso en las posesiones al otro lado del Atlántico, en el Imperio Español, que van a verse sacudidas por esa guerra. Lo más importante, además de esa invasión francesa, obviamente, es lo que singulariza a esta guerra, es el levantamiento en masa de la población española frente al invasor, y ahí que en algunos casos, ya desde los años 20 y del 19, se habla de la guerra de independencia. Me he permitido buscar el uso de esa palabra a lo largo de la historia, Google tiene una herramienta que permite localizarlo, y es aproximadamente en los años 20, cuando, del siglo XIX, cuando empieza a fijarse un poco esa expresión que nosotros usamos, ¿no? Península Arwar, los británicos, incluyen obviamente la cuestión portuguesa, un poquito anterior, desde el año 7, pero bueno, que se extiende prácticamente en la cronología a la de nuestra guerra de independencia, y también el concepto de guerra de independencia que va a quedar más arraigado entre nosotros, aunque hubieron, evidentemente, otros nombres para designarla. De esa guerra, digamos, de ese 1808, surge, como decía antes Alfonso, pues un nuevo sistema político para nuestro país, hablamos entonces ya a partir de ese tiempo, del siglo, donde se fija el liberalismo en España. Es así, por dos vías, a través de dos caminos. Hablamos de los afrancesados, que serán los hombres que rodeen a José I, al hermano del emperador, de Napoleón, y, por ejemplo, entre ellos, singularmente, Cabarrús, Francisco Cabarrús, de origen francés, que es lo que podríamos llamar una suerte de ministro de Hacienda, y, en sentido contrario, un hombre que, como Cabarrús, fue a prisión, es Jovellanos, Aspar Melchor de Jovellanos, nacido en Asturias, que no sale de la cárcel para servir a Napoleón, y que va a representar, en ese sentido, pues una inercia más propia en el camino hacia el liberalismo, no solo ellos, evidentemente, sino todo el proceso que se inicia en lo que llamamos cortes de Cádiz. No, la guerra, además de la guerra, incluye, pues este fenómeno. Pero es que tenemos que hablar también de la reacción a lo que sería el liberalismo. Ya, durante la propia guerra, podemos encontrar síntomas del mismo. Y, a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, España es el país donde hubo una continuada y más fuerte resistencia al avance del liberalismo. Evidentemente, el más recalcitrante de todos los países europeos sería Rusia. pero España ocupa, en ese sentido, un lugar también preeminente, mucho más que Francia, mucho más que otros estados del continente. Y tenemos un fenómeno añadido fundamental para entender nuestra historia, de hecho, la fecha de 1808 marca un poco nuestro cauce de la contemporaneidad, como decía al principio, que es el principio de la emancipación de Hispanoamérica, de la ruptura del Imperio Español, que tiene una cronología que nos lleva de abril del año 10, de 1810, hasta, podríamos decir, en una primera etapa 1815, y luego resurge ya en los albores de 1818 hasta 1824, donde, después de una serie de batallas en América del Sur, Ayacucho, etc., pues vamos a perder la mayor parte de lo que era el Imperio. No todo, como evidentemente saben ustedes, como Miguel Ángel ha trabajado en sus libros, pero sí, la mayor parte y sobre todo la esencia americana de ese Imperio. Tenemos ya, entonces, una guerra, un régimen nuevo, el liberalismo, una ruptura del Imperio, e incluso un contexto, un contexto que nos va a marcar a todos como es el del larguísimo periodo bélico que se inicia en 1808 y que encadenamos conflictos, no solamente pronunciamientos, una palabra nueva que aparece en este tiempo liberal, sino también guerras, que podemos llamar como tal, como la de la la guerra realista o la guerra de los malcontents o incluso la primera guerra carlista que marcan en buena medida el futuro de España. El PIB de España, podríamos decir, la situación económica del país hasta el presente, desde el comienzo del XIX, es semejante a la del grupo de países que padecen por lo que podemos llamar la experiencia de las guerras napoleónicas con la excepción de Prusia. Prusia sería el único país que sale de ese segundo vagón europeo y que pasa del primero a la cabeza del primero, ya como Alemania, teniendo un PIB semejante al que tenía la España de principios del XIX, pero quedamos ya muy atrás de otros actores como la Gran Bretaña o Francia con los que nos habíamos equiparado a lo largo de los siglos anteriores, perdemos ese rol de gran potencia. Cuando comenzamos el siglo XIX hay una serie de factores precipitantes de la guerra a la que nos vamos a referir, unas debilidades que podemos llamar estructurales, hay un flash que sería la población a comienzos del siglo XIX donde se ve que España no tiene fácil equipararse a otros actores europeos relevantes o el tamaño de nuestras principales ciudades Madrid y Barcelona alcanzan aproximadamente los 100.000 habitantes cuando las grandes ciudades de Europa París, Londres, etcétera ya superan el millón y no tardarán mucho en llegar a los 3 millones a nosotros nos quedará casi un siglo para tener una ciudad con un millón de habitantes con esos elementos es muy difícil equipararse a los otros actores tenemos también un momento en el cual la monarquía pasa por una suerte de debilidad en el final del reinado de Carlos IV lo tienen ahí retratado a toda su familia Fernando en primer plano Carlos María Isidro así es decir María Luisa de Parma en el centro de la imagen la reina tan importante en ese momento pues bien el tránsito del reinado de Carlos a Fernando VII va a implicar una seria debilidad para la monarquía unido a esa figura que siempre aparece en el trasfondo de este reinado que es la de la de Godoy que todos ustedes conocen especialmente a partir del año 1807 ahí es donde entramos en un momento crítico para la monarquía española el día que se firma el pacto de Fontenebló se está desarticulando lo que se llamaría la conjura del del escorial el día que españoles y franceses acuerdan repartirse territorios de la propia España y de Portugal me refiero cuando digo españoles y franceses me refiero a los reyes de España y al emperador de los franceses el tratado que ocurre el 27 de octubre de 1807 aquí tiene su primera página pues van a tener lugar lo que se llama esa conjura del escorial que lidera pues el duque del infantado Scoiquiz un preceptor de Fernando VII y que podríamos decir que es un primer síntoma de reacción a la presencia y el dominio de Francia sobre los destinos de España en ese momento pero tenemos que añadir más elementos tenemos que añadir lo que podríamos llamar el fracaso en sí mismo de la estrategia napoleónica con respecto a Gran Bretaña en sucesivos acontecimientos desde el principio del siglo en la guerra de las naranjas 1801 muy pocos días en los cuales Olivenza una ciudad fronteriza de Extremadura con Portugal cambia de de bando pasa a ser española en estos últimos 210 años y se acaba ahí la expedición contra Portugal España no no avanza firma una paz y queda un poco cojo el pacto entre España y Francia pero es que hay un segundo acontecimiento importante Trafalgar estos días está de moda el nombre de el almirante Churruca y el almirante Gravina o que nos deberían evocar a estos acontecimientos y no a la guerra civil española como algunos han pretendido ¿no? erróneamente claro pues bien Trafalgar implica una zanja en la historia del imperio español una cima que nos lleva a perder el contacto con América y que lleva también a que la idea napoleónica de enfrentar sumando las armadas españolas y francesas a la armada potentísima de la Gran Bretaña pues tuviera que quedar de lado y ahí la alternativa del tratado de Fontainebleau pero cuando comenzamos los días anteriores de hecho aquí les he puesto algunos datos en el mes de octubre antes de que se firme el tratado de Fontainebleau ya han cruzado soldados franceses los primeros días de octubre 13 y 14 de octubre tenemos soldados franceses en la península a través de las Vascon Gadas a través de Cataluña con destino Portugal y todo acontece podríamos decir fácilmente bien eso lleva también a Napoleón al menos a partir de diciembre unos días después a dejar claro lo hace a su hermano José que está en Venecia que puede ser rey de España hay un manifiesto donde le dice oye puedes ser rey de España ve fácil descabalgar a una dinastía a la que va a temer toda su vida que es la dinastía borbónica les pongo simplemente una pequeña nota de Napoleón ya retenido en África en el Índico quiero decir en Santa Elena donde dice uno de mis grandes faltas es el haber dado tanta importancia a la necesidad de destronar a los borbones más tarde dos años antes de fallecer dice me he lanzado a esta empresa por creer que era preciso echar de España a los borbones para estar seguro del trono de Francia entonces él evidentemente desde antes pero de una manera pública desde al menos diciembre del año 7 tiene claro que va a por la monarquía española y acabar con los borbones y que anida ese plan de ocupar toda España aquí va a tener un lugar teniente que es Marat el duque de Ver que va a informarle mal podría decir se va a darle una información que no es ideal de lo que está ocurriendo y vamos ya a adentrarnos más allá de preámbulos en lo que sería un poco el inicio del conflicto un conflicto que creo que quien mejor ha retratado como muchos coincidirán conmigo es Francisco de Goya por diversos motivos donde pues se muestra ese pueblo español que va a enfrentarse al coloso que era el emperador de los de los franceses cuando nos metemos en las postrimerías de la guerra cuando entramos en en el año 1808 todos ustedes saben que la corte portuguesa abandona Lisboa estaban en Mafra salen hacia la monarquía hacia Lisboa desde Lisboa se marchan a América y allí pues continuará la monarquía de Joao el reino de Portugal se independiza como imperio de Brasil en América y tendrá una trayectoria muy curiosa este reino tan distinta a la de otras naciones hispanoamericanas y habrá tropas francesas repartidas por muchísimos lugares de España las grandes ciudades especialmente van a tener guarnición francesa más de 50 ciudades porque justo en octubre en aquellas semanas iniciales del acceso de los franceses hay resistencias pero luego no hay tanta resistencia esa imagen que va a tomar podía tener cierta fiabilidad cuando nos metemos en el mes de marzo del año 1808 saben que sucede el llamado motín de de Aranjuez Fernando toma el poder Carlos su padre lo pierde Godoy evidentemente también pero suceden cosas muy deprisa el día 23 de marzo Marat entra en Madrid no es hasta el 24 que Fernando lo hace como rey de España Marat por cierto le informa al emperador que Madrid está tranquilo que no pasa nada bien que en principio puede dar por controlada la situación Napoleón requiere a Francia a Carlos IV que se queja del contexto en el que ha sido desposeído del reino requiere también a Fernando VII que va a salir del país una vez que entramos en el mes de abril y deja unas previsiones hechas un consejo de regencia una convocatoria de corte en caso de que él tarde tiempo en volver y va a ir pues un poco ordenando ese futuro y hay que no ver solo desde el presente hay que tener en cuenta que el hombre que está enfrente el que está haciendo esos requerimientos es el hombre que está dominando toda Europa que ha ido venciendo batalla tras batalla a los prusianos que ha vencido a los austriacos que ha vencido a los rusos que ha tomado Portugal y que tiene desplegado un ejército por toda España estamos hablando de 90.000 soldados en ese momento entonces no es tan fácil decir no y hay que tener en cuenta las previsiones que dejó hechas Fernando en todo caso no obstante el 24 de abril pues ya está en suelo francés los primeros días de mayo suceden pues quizás los acontecimientos más famosos de todo lo que les voy a hablar en el día de hoy día 2 entran en el palacio real las tropas de Marat que toman al niño a Francisco de Asís a lo que quedaba de la dinastía de Borbón pues resta su tío el cardenal Antonio Borbón las tropas francesas ordenan a las españolas desplegarse por la ciudad por las protestas que estaban sucediendo esas tropas se quedan atrincheradas en el parque de artillería de Monteleón David y Velarde pues serían los protagonistas pero también Manuela Malasaña ahí la tienen junto a su hija a los pies de los caballos que resisten en ese centro de la ciudad muy cerquita de donde se encuentra pues la la estatua donde se encuentra el actual sede del Instituto Cervantes en la trasera de esa sede pues van a encontrar ahí un poco el epicentro de esta primera resistencia una resistencia que en el fondo es en origen desobediencia hay que tomar la ciudad y las tropas se quedan acuarteladas los franceses al día siguiente Marat bueno aparte de de tomar lo que llamaríamos la Gaceta de Madrid del actual Boletín Oficial del Estado ordena un castigo severo contra los que han resistido a los franceses tenemos las cargas de las tropas que Napoleón trae desde Egipto y los llamados Mamelucos y los fusilamientos en la montaña de Príncipe Príncipe Pío que diríamos ahora la estación de Príncipe Pío del día 3 de mayo ahí queda planteado un escenario tremendo unas 5.000 bajas en la ciudad de Madrid pero muy deprisa también van a empezar a ocurrir otras cosas en Móstoles hay un segundo núcleo de resistencia Andrés Torrejón y Simón Hernández le declaran la guerra a Napoleón emperador de los franceses dice el manifiesto que aquí les pongo somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria amándonos contra unos pérfidos que su color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado la augusta persona del rey hay una clara una ya entre unas instituciones existentes del antiguo régimen estamos hablando de un alcalde pero de bajo nivel con respecto a otras instituciones del antiguo régimen de alto nivel que no están ofreciendo la misma resistencia y poco a poco en las siguientes semanas estamos hablando de un tiempo muy largo desde este 2 de mayo hasta bien entrado el mes de junio muchos lugares van a ir poco a poco resistiendo a esas guarniciones francesas y se van posicionando hablaremos pues de Cartagena mencionado en Cartagena mencionaremos Valencia mencionaremos tardíamente incluso Bilbao por ejemplo que también hacen protestas de españolidad y se enfrenta pues a esa tropa francesa evidentemente el inicio es el que es pero tenemos ya un poco planteado Madrid quería decir por eso he puesto la imagen de Sol pero tenemos ya pues planteado el conflicto en toda su crudeza ¿no? se está resistiendo a el emperador bueno el emperador que por otra parte convoca en Bayona decíamos al rey de España y allí empieza a suceder al mismo ritmo de la guerra todo lo que sería la trayectoria política ¿no? la trayectoria política que se acompasa con la guerra yo ahora me voy a centrar sobre todo en la guerra pero tengo que hacer algunas menciones a esas cuestiones políticas la guerra tiene como ven aquí se pueden hacer otras divisiones pero vamos una serie de periodos yo lo he divido en cinco por el siguiente motivo tenemos un planteamiento que podemos llamar inicial ¿no? mayo-noviembre donde suceden muchas cosas la resistencia una victoria o dos victorias muy importantes de las que me referiré ahora mismo y Napoleón que en persona después de tener por primera vez una derrota a un cuerpo de ejército decía va a creo que no sé si va todo bien me parece que ha dejado de presentarse ahora ya vuelve vale bien les decía que Napoleón en persona va a tener que después de sufrir una primera derrota un cuerpo de ejército el de Dupont en Bailen o el de el almirante Rosigui en Cádiz pues va a tener que hacerse cargo del problema español creían que iba a ser muy fácil dominar la península pero sí que hubo resistencia y logra de hecho entrar en la capital y tomar Madrid y va persiguiendo pues a las tropas españolas al general británico Moore hacia Coruña y en ese momento es cuando él ya pues tiene que volver a hacerse cargo de asuntos europeos ¿no? en torno a noviembre de 1808 diciembre de 1808 dejará España para volver a esos asuntos europeos lo privaríamos también de una segunda fase en la guerra como ven ahí fechada entre diciembre de este año del primero de la contienda y el año siguiente el final del año siguiente ¿por qué? porque tenemos un contexto en el que aparecen pues dos actores clave en la en la guerra de independencia el ejército británico primero Moore luego Wellington Arthur Wellesley más adelante conocido como el duque de Wellington uno de los hombres pues una larguísima trayectoria en este comienzo del 19 en Inglaterra presidirá el país será miembro del partido Tory bueno no me entretengo en su biografía si hace falta luego dar alguna pincelada el ejército británico que pacta con con la junta suprema intervenir diciembre del año del año 8 ya en una situación crítica y por otra parte las guerrillas de las que tendremos que decir algunas cosas qué es una guerrilla cómo influyen en la guerra dirijo una tesis precisamente sobre las guerrillas no en esta guerra sino en la primera guerra carlista entonces he tenido afortunadamente que poder leer mucho sobre las guerrillas también como antecedente de las guerrillas carlistas pues estas de la guerra de independencia y qué influencia tuvieron estamos hablando pues de los restos de un ejército vencido es decir soldados fundamentalmente pero también que hay un intensísimo apoyo popular y una colaboración amplísima hablamos de una guerra en el fondo total en España una guerra nacional de ahí que se puede hablar también con propiedad de guerra de independencia la primera digamos guerra de la modernidad entraríamos luego en una fase en la que Napoleón intenta a través del mariscal Solt la del año 1810 corregir corregir pues esa incapacidad para tomar la península en su conjunto en general él siempre se dirigió hacia Portugal en primera instancia y luego contra lo que era el resto de la península unos planes que van a fracasar tres veces al menos tres veces ese intento de tomar Portugal Lisboa y acabar luego con la resistencia española especialmente en Andalucía o en otros focos la cometida francesa termina en un fracaso la cuarta fase que les he puesto es una fase en la que hablaríamos de una suerte de guerra de desgaste son dos años en el que hay iniciativas de Wellington hablaremos realmente de batallas más que de acciones guerrilleras el cuerpo del ejército regular de Wellington que es pequeño ejército de unos 65.000 70.000 hombres frente a los más de 300.000 que tenían los franceses 310.000 tupico ¿no? ¿cómo un pequeño ejército logra sostener esa guerra de desgaste? pues porque también hay un ejército regular español más de 100.000 soldados y porque también hay tropas portuguesas esas guerrillas de las que venimos hablando pero esa conjunción de los tres factores que han mencionado no logra tampoco vencer a los franceses que también realizan algunas ofensivas notables de hecho el comienzo de esta fase podría decir que es un avance francés que siempre pues va a mantener algunas zonas fuertes en la península por último ya a partir del año 1813 1814 en la guerra o la ofensiva que podríamos llamar última que siempre decimos que la guerra de independencia influye en la guerra europea la guerra que Napoleón libra en Europa y es verdad pero también lo que está ocurriendo en Europa va a influir en el devenir de la guerra de independencia española la derrota de Leipzig por ejemplo eso es algo que marca la retirada de tropas o la propia campaña de Rusia anterior de la 1812 que hace que nos lleguen más reservas y que los franceses vayan poco a poco perdiendo esa fuerza que llegaron a adquirir a la hora de dominar pues toda toda España lo haremos en ciertas batallas decisivas en el 12 Arapiles en el 13 Vitoria luego San Marcial ya se entra en suelo francés y podríamos decir que acabamos la guerra hacia marzo de 1814 aunque luego tendré que hacer alguna puntualización en ese sentido vayamos entonces a la primera fase de la guerra la guerra es complejísima en ese en ese sentido se ha sublevado Madrid la controla Marat a base de sangre a base de represión se han sublevado otras ciudades por España y las tropas francesas van en busca de ese ejército español que había colaborado con ellos en la toma de Portugal un ejército que caudilla el general Castaño bien Castaños ese general digamos era un personaje clave pues en este primer tiempo pero bueno como va a vivir más tiempo también lo volveremos a encontrar en algún otro momento de la de la guerra Castaños va preparando su cuerpo de ejército Castaños va a ir sumando pues aproximadamente unos 25.000 soldados que van a luchar pues contra unos 20.000 franceses en Bailén pero bueno hay que decir alguna cosa más las tropas francesas que avanzan desde Madrid hacia el sur tendrán problemas por ejemplo en Valdepeñas donde pues se ven atacados por ciudadanos al paso de las tropas que les lanzan aceite que les hacen pues todas las perderías que pueden es decir ralentizan la expedición que se conduce desde Madrid esa expedición el destino obviamente no es Bailén el destino es Cádiz ese es el principio y allí mientras Castaños se está preparando y mientras los franceses de Dupont avanzan hacia hacia el sur hay un almirante español que se llama Juan Ruiz de Apodaca que va a tomar a la la flota de los franceses que se encuentran en Cádiz del almirante Rosili bien esa podríamos decir que es realmente la primera victoria española un poquito anterior a la de a la de Bailén es decir que el objetivo de la expedición de Dupont en principio quedaría frustrado Rosili se rinde en Bailén ¿por qué? en Bailén porque las tropas de Dupont y las ayudas que él va pidiendo y buscando no llegan a reunirse y porque hay tropas españolas que él intenta someter hay varios asaltos a Bailén donde su ejército se va a ir desgastando eso va a beneficiar muchísimo a Castaño que el 22 de julio como es como es conocido logra la rendición de este militar estamos hablando de una victoria increíble en ese sentido sin sin precedentes los es el primer cuerpo de ejército napoleónico vencido en Europa como tal es decir que marca evidentemente un punto de inflexión propagandístico en primer lugar para todo el continente pero también que repercute en acontecimientos de esta guerra ¿en qué sentido? pues miren los españoles van a poder reorganizarse van a poder reorganizarse José primero va a tener que salir de Madrid cuando digo los españoles me refiero al ejército español va a poder reorganizarse hablaremos ya de tres cuerpos de ejército uno que llamamos de la izquierda otro el del centro y otro el que podría llamarse de la derecha en la zona del levante pero es que teníamos otras tropas por Europa ahí tienen al marqués de la romana que estaba combatiendo en Dinamarca junto a Napoleón y que va a poder pues llegar a España en este momento de debilidad de los de los franceses tomará mucha fuerza un hombre como José Alafox que venía aguantando en la ciudad de Zaragoza acaba de salir estos días un libro que les recomiendo un libro de Daniel Aquiué guerra y cuchillos sobre los sitios de Zaragoza habrá varios en esta en esta guerra bien es también dije antes un hito propagandístico en el sentido siguiente aquí les pongo una proclama que recoge Manuel Moreno Alonso el libro es el nacimiento de una nación emplea pues ese cuadro de Goya al que me he referido antes y dice pobre España esta proclama dada a conocer justo después de la batalla de Bailén pobre España desarmada prisionera llena de enemigos sin rey sin cabeza sin gobierno sin un cuarto y sin aliento para nada España todas tus provincias islas y poblaciones componen ya más que una sola el interés de tu independencia de tu religión de tu felicidad tu libertad es uno mismo en todas la común unión recíproca de tu defensa consiste tu libertad ya tenéis una patria ya sois una gran nación por proclamas como esta suele señalarse que es la eclosión de la nación habría un estímulo externo que vivifica fuerzas que habrían ido conformándose en el siglo precedente a lo largo de ese siglo que llamaríamos pues ilustrado pero tiene también una derivada política la batalla Bailén la enseño muy deprisa aquí tenemos una imagen del conde de Florida Blanca el conde de Florida Blanca va a convertirse aquí anotado en presidente de la Junta Suprema Central es decir convergen todas esas resistencias locales en una unión general que llamamos por Junta Suprema Central ¿no? y perdón los ejércitos que van a irse formando hablé de el centro Castaños hablé de Palafox a derecha y no he hablado no había mencionado no quería que se me olvidara el capitán general Joaquín Blake que estaba en Galicia bueno pues ellos van a ir poco a poco nutriendo un ejército que llega a 216.000 soldados antes de que entre Napoleón en España como les decía antes para resolver el problema que le ha quedado que le ha creado Bailén Napoleón divide con sus grandes contingentes que estaba preparando para las campañas de Europa y se viene con 250.000 soldados a España ojo es decir un ejército gigantesco que entra en nuestro país y va a ir avanzando pues desde el Pirineo hacia la capital hacia Madrid Bilbao por ejemplo que Napoleón no va a quedar muy satisfecho con las acciones de sus generales digamos que que van paralelamente a él él se trae a los más importantes pues trae a Ney trae a Sul trae a Suchet van a ir los más brillantes militares y los más expertos soldados van a venir con él vendrán los polacos también llamaremos a estas tropas polacas lanceros los lanceros polacos a partir de un cierto tiempo y estos lanceros por cierto son protagonistas en noviembre en la llamada batalla de Somosierra hay de hecho entre los pintores del 19 polaco muchos recuerden este es un cuadro de un pintor polaco ya del 20 pero hay recuerdos de esas cargas de los lanceros polacos que digamos con una posición desventajosa sobre los españoles de Castaño pues van a tomar Somosierra y ya queda abierto el paso hacia Madrid Madrid se va a rendir que es algo que a veces no recordamos hablamos de la resistencia de mayo pero no solemos recordar pues que Somosierra cae el 30 de noviembre que Madrid se rinde el día 4 después de un bombardeo de la ciudad la capital termina por entregarse a Napoleón Napoleón les decía antes que va a perseguir al general Moore Moore se refugia en Coruña luego abandonará incluso Coruña y morirá bueno él va a morir allí pero me refiero que las tribunas abandonarán Coruña para salvarse uno de los aspectos menos tenidos en cuenta de esta guerra es la marina la marina española y la marina británica es la marina que venció en Cádiz y la marina que luego va a poderse mover con cierta libertad por el Mediterráneo por el Atlántico o por el Cantábrico para aprovechar ese escenario donde tiene alguna ventaja con respecto a los franceses y esto va a exigir a Francia una defensa perimetral peninsular que le exige un montón de recursos y que limita el número de tropas disponibles para las maniobras digamos para las acciones que quisieran realizar Madrid se rinde el día 4 Napoleón vuelve a Francia entrando el mes de enero y los franceses pues van a lograr algunas victorias en esas semanas inmediatas importantes pues en Uclés centro de la de la península queda destruido el ejército del centro 13 de enero Zaragoza será sitiada por segunda vez Zaragoza padece un vamos el diezmo de su población hablamos de una ciudad pues de algo más de 80.000 habitantes que pierde a más de la mitad de la de la población de de hambre una auténtica barbaridad 4 de enero de 1809 los ingleses pues ya por fin firman una alianza con España no sin desconfianza española no olvidemos Gibraltar es decir que eso sigue ahí siempre presente nos mandarán supuestamente unos 100.000 soldados pero realmente llegan menos menos tropas y según vamos entrando en los primeros meses del año 1809 perdón pues vamos a seguir pues viendo victorias de Víctor en Medellín sobre Gregorio Cuesta que es de hecho una de las mayores derrotas de un ejército español en su en su historia Cuesta vio como perdía pues 7.000 7.000 soldados algo menos que anual podríamos decir una de las mayores derrotas de nuestra historia la batalla de Medellín es decir es normal que los españoles pues recordemos el 2 de mayo o que recordemos Arapiles o que recordemos esa marcial y victoria pero también hay que recordar Medellín donde muchísimos compatriotas perdieron su vida en defensa de nuestra libertad sucede también pues la defensa de Gerona algo que no se recuerda en esos días es que vamos nunca hay un batallón de mujeres combatiendo en Gerona se suele recordar la voluntarias que combaten en 1917 en Rusia y rara vez que esas voluntarias también combaten en esta guerra española a la que me vengo refiriendo he dejado aquí por eso no cambiaba la diapositiva también otras recomendaciones el que creo que es el mejor libro sobre la guerra de independencia Emilio de Diego España el infierno de Napoleón y también a propósito de Napoleón quería recomendar pues la biografía escrita por un español Antonio Manuel Moral Roncal profesor de Alcalá de Henares seguro que habrán leído ustedes alguna biografía de autores europeos Chandler, Roberts, etcétera las que están ahora mismo en el mercado yo quería referirme a esta de mi compañero Antonio Moral bueno Napoleón ha controlado la situación entramos en el segundo escenario y tenemos que trabajar la idea de las guerrillas y la idea del ejército británico cómo influyen estos dos elementos pues miren las guerrillas son un factor moralizante a lo largo de la guerra no sólo hacia dentro de España sino hacia afuera las guerrillas son un factor limitante para los franceses que le exigen muchísimo esfuerzo y que no saben del todo cómo enfrentar no tienen tienen tácticas contra guerrilleras pero no saben tampoco cómo enfrentarles y no son por sí mismas capaces de ganar una guerra la guerrilla necesitarán del ejército regular español del ejército regular británico y de las tropas portuguesas que les acompañan bien eso como tema general segundo las guerrillas desde el primer momento van a intentar ser embridadas van a intentar ser sujetadas el débil estado español el que nos queda en 1808 en 1809 se encuentra con que en enero febrero y marzo aparecen el empecinado esposimina murillo o sea agustinada de aragón nombres que no controla intenta controlar rapidísimamente a ver reglamentación de las guerrillas no con ese nombre de momento pero ya a partir de abril hay incluso unos reglamentos de guerrillas que van a insistirse en ellos durante la guerra es decir no fueron eficaces estas reglamentaciones entonces tenemos un fenómeno encima de la mesa ¿qué es una guerrilla? en muchísimos libros se las equipara y se las asocia a lo que se llama petite guerre petite guerre es un concepto que guerrilla lo podríamos traducir había surgido en el siglo anterior en el XVIII teorizado por franceses como Greg Malson yo creo que esa idea la de petite guerre no responde a lo que sucede en España ¿en qué sentido? que la petite guerre es hecha por un ejército ocupante débil pero un ejército por tropas ligeras sí pero un ejército parte del ejército mientras que lo que sucede en España es que soldados vencidos cuyo ejército cuyos liderazgos han quedado barrenados por la victoria napoleónica y apoyos populares pero además un amplísimo apoyo nacional cabe hablar van a resistir a los franceses ¿bien? entonces ese es el hecho distintivo lo que detectó uno de los teóricos importantes en la historia militar como hominí lo que se da cuenta que ahí hay algo diferente el componente de resistencia nacional que tienen las guerrillas ¿no? la aparición pues del pueblo como como actor a nivel militar que no tiene pues tiene algunos precedentes históricos pero que no había sido visto tan claramente o que no tiene una presencia tan clara hasta este hasta este momento bien y ahí nos vamos a encontrar el primer gran nombre de las guerrillas este señor que tenemos aquí en el denominado quizás para no extenderme en la cuestión de las guerrillas recomendarles también una lectura que es el libro de Antonio Carrasco sobre las claves de la guerra de guerrillas en España es un libro magnífico sobre el tema y plantear que estas guerrillas tendieron en muchos casos a transformarse en ejército ¿no? es decir en función de el éxito llegaría una cierta transformación en ejército hablamos por ejemplo de movilizaciones de 12.000 hombres ¿no? muchas veces no nos damos cuenta que la guerrilla es algo que va cambiando rápidamente a lo largo de este año 1809 y que los propios guerrilleros fueron adquiriendo rangos militares y reivindicarán al terminar la guerra pues aquello que se les había reconocido durante la misma así que el ejército intentó también integrarles ellos también se integraron aunque nunca fue fácil esa conexión por decimos como prueba por la reiteración de los reglamentos a este respecto en el año 9 mencionaba ya ese segundo sitio de Zaragoza ciudad vencida y arrasada Gerona ciudad también que sufre muchísimo la propia Madrid el hambre en Madrid que nos pinta aparicio o luego al acabar la guerra Goya es decir las guerrillas no fueron simplemente un hecho espléndido de resistencia abriosa sino que implicaron que luego cuando había una acción guerrillera el pueblo una ciudad una localidad era castigada y pues por aquellos enfrentamientos con los franceses que también se usaban españoles por parte de los franceses para perseguir a nuestros guerrilleros en segundo lugar quería hablarles también del ejército británico ese primer líder era Moore pero Moore fallece en Coruña en el enfrentamiento contra los franceses y inmediatamente toma más peso en esta guerra aunque no en exclusividad Arthur Wellesley será conocido como el generalísimo de los ejércitos peninsulares o de los ejércitos españoles incluso tienen dos buenas obras para conocer qué hacen los británicos en España una es la de Manuel Moreno Alonso del año anterior la guerra del inglés en España que usa este mismo cuadro empleado yo la otra más clásica más conocida un profesor ya muy veterano Charles Dale sobre la la guerra de la independencia aunque tiene muchísimas obras la guerra peninsular un estudio sobre las guerrillas es decir es un hombre que ha trabajado muchísima nuestra nuestra historia bueno noviembre de 1809 qué pasó ahí para poner un punto de inflexión en ese sentido pues que el ejército británico habría logrado logrado mejorar la posición defensiva en la península que las guerrillas tenían entretenidas en zonas ubicuas de España a las tropas francesas y que pues Napoleón decide decide cambiar el signo de la guerra metiendo más recursos en la península los británicos españoles y portugueses habían fracasado en las batallas planteadas a campo abierto contra contra los franceses se ha fracasado en la búsqueda de un nuevo bailén es lo que escrito en la diapositiva no se logró un reimpulso hacia la victoria habían ocurrido más cosas Napoleón estaba resolviendo el teatro europeo octubre de 1809 firma la paz de Viena y en noviembre por eso cogí esa cronología pues viene lo que podemos llamar una debate española el general Areízaga en Ocaña dicen las crónicas que subido toda la batalla en la espadaña de una de una iglesia divisa como un ejército un poco inferior al suyo el del general Víctor machaca a sus tropas más de 20.000 españoles caen rendidos ante los ante los franceses en el centro de la de la península bien por otra parte Napoleón comanda a Sult al mariscal Sult para que se haga cargo de la guerra peninsular es decir hay un cierto cambio de estrategia porque ve otro problema que que su hermano no logra resolver la guerra peninsular y le va a por decir así a boicotear en cierto modo es decir hay una doble estrategia francesa la estrategia que se lleva desde Madrid y la estrategia que se lleva desde París el país promueve la independencia de las regiones militares bien que rinden directamente a París y José pues intenta mantener una estrategia pues más más común pero tiene la enemiga de su hermano en ese sentido que han perdido la sintonía que habían tenido hasta esa fecha los franceses ponen en España el pico de tropas a lo largo de la guerra 310.000 soldados ¿no? el acontecer político durante la guerra también se ve afectado saben que la junta que estaba en Sevilla abandona la ciudad cuando ven venir a los franceses se refugian en Cádiz y además entregan el poder como ven ahí a la regencia se inician las reuniones de las cortes en ese en ese momento y todo el proceso de construcción del liberalismo en España que nos lleva hasta la constitución de marzo del año 12 y luego ya pues las las cámaras ordinarias ¿no? que se encuentra Fernando VII cuando regrese hay una ciudad que resiste Cádiz Cádiz será un poco el epicentro español de la resistencia por cuestiones políticas pero también obviamente porque es una de las ciudades mejores defendidas de España es costera tiene fortalezas que tiene la armada al lado española y británica es decir que tenía unas buenas condiciones para para defenderse y nos encontramos con que decía Napoleón su objetivo será no tomar Cádiz en primer lugar lo que le quedaba sino tomar Portugal tomar Lisboa y luego opta por acometer sobre Andalucía como les he dicho antes está la segunda vez en la que lo intentan habrá una tercera incluso van a fracasar en ese avance hacia Portugal se va a ralentizar muchísimo el avance en Andalucía de todas maneras actúa las tropas francesas tomarán Málaga y genera aquí una imagen simplemente de la asociación que recrea los hechos de Málaga a través de un suizo de Teodoro Reding que servía en el ejército español bueno pues es una de las guerras de nuestra historia que más ha influido en el avance de un movimiento de recreación recreacionista asociativo especialmente en las dos últimas décadas creo que ha tenido pues bastante recorrido quizás alguno de ustedes incluso ha participado en alguna recreación histórica de la guerra de independencia bien les decía que hay Málaga que las tropas que van a Portugal pues hay dos plazas importantes en la frontera española dirección a Portugal una sería la ruta de Badajoz que es la que se va a intentar tomar desde Andalucía pero la otra sería la de Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo resiste hay un sitio de Ciudad Rodrigo abril-julio y eso ralentiza el avance de Masena hacia Portugal luego llegará Coa luego llegará Busaco Almeida bueno poco a poco van entrando y Wellington va preparándose para defenderse en lo que se llama la batalla de Torres Vedra fortifica toda esa zona y va a optar por una táctica como les he puesto ahí de tierra quemada que dañará por los cultivos de Portugal como había usado esa misma táctica en España Nerja otras ciudades españolas donde había una industria relativamente próspera van a sufrir bueno en el Escorial aquí en en Madrid digamos los centros industriales de pequeños centros industriales que había en España van a sufrir las decisiones de los de los británicos todo uno de los puntos pues controvertidos de la de la guerra para para ir simplificando decirles que Sol no llega ni a Lisboa desde Badajoz tampoco lo va a ser masena a Lisboa y culmina esta etapa en lo que podríamos llamar pues un fracaso un fracaso francés no se toma Lisboa no cae Cádiz ¿no? entonces entramos en un nuevo tiempo de esta guerra lo que podríamos llamar que he llamado yo la cuarta fase en la en la misma la guerra entonces en España va a coexistir al menos en términos más amplios con lo que sería la campaña de Rusia Napoleón necesita recursos para Rusia y ven que su ejército la gran armé pues hace que en España se limite las tropas a 200.000 soldados bisoños etcétera algunos ya así curtidos pero es que necesita tropas para avanzar contra el último reino que resisten en Europa ambos bandos diseñan grandes operaciones que no van a tener colofón digamos así van a tener éxitos parciales pero nunca un colofón porque si no la guerra hubiera hubiera terminado la mejor posición la tienen en principio los franceses que se van a ver asaltados por parte de británicos y españoles cuando Massena se retira Wellington aprovecha para avanzar e intenta tomar Badajoz para casa para casa y tiene que dar marcha marcha atrás mientras que él está intentando volver a Badajoz nos encontramos con que los franceses se recuperan en el Levante cae Tarragona entran por fin en Valencia enero de 1812 y Suchet que va a ser uno de los hombres que más éxito tenga para Francia en esta guerra logra cambiar ese escenario de todas maneras le quedan 8.000 soldados para combatir y 31.000 para vigilar la costa del Mediterráneo porque hay desembarcos en Tarragona porque hay desembarcos en más sitios de almirantes británicos o de Juan Ruiz de Apodaca el que mencioné antes el marino español sucede también un hecho interesantísimo de esta guerra 26 de enero de 1812 los franceses que ya han tomado Valencia deciden que Cataluña es Francia Cataluña aquello que habían ambicionado en la anterior guerra de la convención durante la revolución francesa volverá a ser Francia se produce como ven ahí un sitio de Ciudad Rodrigo fallido un asedio perdón a Tarifa también fallido en este caso por parte de los de los franceses la estrategia de Wellington de separar a los mandos peninsulares pues Soul que es el que tiene más cerca Suchet el que tiene más lejos en un ámbito del norte digamos muy remoto Marmont tiene cierto éxito es decir los franceses pierden sus líneas de conexión y en un momento dado una derrota en Tarifa la que decía antes les lleva a abandonar ya para el resto de la guerra Andalucía el general Coppons un militar británico Esquerret van a derrotar a Leval y eso libera y Andalucía ya estaba por cierto liberada Galicia una de las primeras zonas libradas en España ahora también lo estará al entrar en el año 12 buena parte de Andalucía en abril Wellington por fin entra en Badajoz segundo segundo sitio y ahora sí tienen éxito y logra una victoria muy importante el centro norte peninsular cerca de Salamanca a Piles 22 de julio de 1802 eso lleva José I a dejar Madrid Wellington entra muy poquitos días después como tienen ahí el 12 de agosto José I va a la zona segura de Valencia con su chet y los británicos ven que son capaces de expulsar a los franceses de la península intentan cortar esa retirada hacia el Pirineo en Burgo fracasan hay un asedio largo casi dos meses que va a fracasar y desde Levante Luchete y José I se rehacen es decir las victorias de los británicos o la toma de ciudades de los británicos de los españoles no vino acompañada de una destrucción del ejército francés sino que fue un ejército francés que se fue retirando y se fue reconcentrando en el Levante y una vez que pusieron orden volvieron a avanzar eso sí se habían perdido muchísimos recursos de los 200.000 soldados que tenemos al empezar el año 11 le quedan a los franceses 110.000 y ya no habrá refuerzos es una tropa formada curtida pero muy desgastada ha entrado José I en Madrid el 2 de noviembre de 1812 he dejado he dejado alguna imagen de esta guerra esas imágenes de los asedios los dibujos o grabados por ejemplo en la batalla de los Arapilis este me parece magnífico no se sabe su autor de mitad del del 19 o esta obra sobre el asedio de Burgos que un pintor francés claro porque termina pues con con un fracaso de Wellington como les decía antes tras este desgaste enorme de la tropa francesa que no tiene pues pues en plazo entramos ya en la etapa final y también se me va acabando el tiempo que me habían indicado ¿no? 1813 1814 ¿no? puntos culminantes de este periodo porque hay varias victorias por el camino españolas y también británicas pero cada vez hay un ejército español más grande más fuerte por ejemplo en en Victoria en Victoria tenemos que en junio de 1813 55.000 franceses ya solo se van a enfrentar a unos 80.000 españoles portugueses e ingleses la mayoría son ingleses ojo siguen siendo mayoría pero ya hay un cuerpo español crecido y fortificado pues de esas guerrillas y también de nueva recluta los franceses no abandonan la península obviamente aunque pierdan en Victoria en Vascongada los que se refugian en Pamplona esa es su línea de defensa luego llegará a San Marcial unas semanas más tarde como ven ahí en agosto Soul tiene lo he escrito mal son 18.000 soldados sobra un cero se enfrenta pues un ejército semejante al suyo lo que pasa es que la posición de los españoles era relativamente buena y vencen los españoles en San Marcial entonces queda ya liberado el Pirineo Occidental es decir ya solo nos quedan tropas francesas en Cataluña en Levante pero la victoria en esta zona de la península facilita que la guerra entre en Francia por primera vez desde 1808 podríamos decir desde que comenzó todo salvo Santoña que que los franceses intentaron convertir en lo que algunos autores han llamado pues Vicente Palacio Atar creo recordar es una expresión que era el Gibraltar Cantábrico de los franceses es decir una especie de reducto fortificado iban a defender a toda costa y con el que pretendían quedarse después de la de la guerra bueno faltaba la otra zona que decía donde estaba Suchet en Levante los españoles cruzan el Vidasoa y ahí empiezan otros hechos que tampoco podemos olvidar de esta guerra siempre mencionamos la violencia de los franceses la legitimidad de la defensa de los españoles pero también nos encontramos unas venganzas tremendas sobre ciudades fronterizas incluso más al norte yo ahí he puesto Bayona pero podríamos haber puesto Toulouse es decir podríamos haber puesto unas ciudades que se encuentren un poquillo más al norte los españoles van a ser protagonistas de acciones durísimas como las que habían cometido los franceses en nuestra nación bien por el camino como ven van ocurriendo esos hechos que en Europa pues van a repercutir en nuestra historia ¿no? Napoleón será vencido en Alemania Eipzig en octubre en octubre de 1813 eso precipita que él retire aún más tropas de España es decir las tropas que se encuentran en Valencia liberan la ciudad y se repliegan hacia Tarragona Cataluña el Ebro como última frontera y Napoleón pacta con Fernando VII su restauración es decir que volverá a ser rey de España en el Trato de Valencia a cambio de que España sea neutral en la guerra Napoleón que buscaba tener segura la frontera sur para combatir pues a sus tres monstruos ¿no? austriacos prusianos rusos y por otra parte bueno sus cuatro monstruos también los los británicos no se cumplió qué decir es decir aunque Fernando dijera que iba a haber una neutralidad española esto no se cumplió los españoles siguieron combatiendo vamos pasando la jornada nos metemos ya en el año 14 22 de marzo de 1814 cuando él por fin sí se ha liberado entra en España entra en España y va a moverse por la geografía mediterránea de España le llega el manifiesto conocido de los persas cuentan los antiguos que entre los persas era costumbre ese manifiesto que nos habla de una petición de revocación de la obra de Cádiz pero Fernando no lo hace de forma inmediata contemporiza cuando se reúnen con militares de altísima graduación que le ponen bien claro que que controlarán la la península para él y que quieren que se reprima el movimiento liberal es cuando sí anula la obra de Cádiz en un decreto como si dice literalmente como si estos seis años no hubieran existido es la la literalidad del decreto de Fernando una revocación de la historia política de España de 1814 a 1808 cuando él deja el país su familia por cierto Carlos IV que había estado en Francia ahora está en Roma desde el principio del cautiverio de 1808 ha estado en Francia pero luego se van a Roma Carlos y María Luisa de Parma llega la la claudicación de Napoleón en Europa que también nos va a afectar es ese tratado de Fonteneblot de en el 11 la negociación que hacen NEI los militares digamos de más graduación de Napoleón con las naciones que aparecen en la imagen imperio austrohúngaro Rusia y Prusia Napoleón lo ratifica el día 14 hay una imagen muy llamativa muy usada Napoleón esperando para rubricar el tratado de Fonteneblot le llevarán retenido a Italia como ustedes saben esto es algo efímero va de abril a febrero del año 15 empieza a reunirse el congreso de Viena y en febrero del año 15 Napoleón vuelve y se inician los llamados 100 días es decir la historia de Napoleón todavía no ha terminado eso no repercutió tanto en España al menos a nivel militar si a nivel político y dejo una última nota en esta diapositiva sobre la guerra con Fernando en España desde marzo con Napoleón rendido en abril aún quedaban tropas francesas en España no se suele recordar ocupando una Cataluña seguían considerando francesa sí aquella medida de 1812 de enero de 1812 de tomar como parte de Francia Cataluña no se habían dado por enterados en los acuerdos costreros de la guerra de que tenía que ser revertida no fue hasta mayo de 1814 que las tropas francesas abandonaron la península y habríamos ya completado todo este ciclo de la guerra independencia esta guerra machacó a los españoles machacó a España como reino como imperio machacó la economía española he dicho por la contemporaneidad ¿no? resitúa a España en el mundo a nivel económico la resitúa a nivel político y deja un estado debilitado ¿no? esto fue una de las polémicas que tuvieron los historiadores en el en el siglo 20 en los años 90 por ejemplo Juan Pablo Fusi y Curúa con Borja de Riquer discutiendo si el estado español era débil o fuerte y si la o la nación mejor dicho era débil o fuerte y qué papel había jugado el estado pues bueno el estado contuvo una médula yo les recomendaría en ese sentido un libro del año anterior que es de Juan Pro un historiador de la Universidad Autónoma de Madrid catedrático titulado la construcción del estado español en el siglo XIX el núcleo de ese estado va a ser el ejército el ejército que sale de Cádiz el ejército que defiende pues la independencia y que ya pues en la historia del liberalismo irá forjándose de otros cuerpos sea policía sea hacienda sea correo sean registradores sean los distintos funcionarios que van a componer cualquier estado contemporáneo alrededor de de nosotros y nada más me pongo a su disposición muchísimas gracias Carlos ha sido una exposición maravillosa fabulosa donde hemos visto precisamente varias caras varias facetas precisamente de este conflicto un conflicto en el cual pues hay una lucha soterrada precisamente entre el liberalismo que las ideas precisamente ilustradas y digamos venidas de la revolución francesa con ese tradicionalismo ese 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 absolutismo que pues sectores precisamente de nuestro país pues quieren mantener luego también un problema también internacional ese ese momento de elegir elegir bando ese momento difícil para Godoy y para Carlos IV de elegir justamente si elegir o posicionarse al lado de nuestra enemiga en los mares para proteger precisamente nuestro imperio con Inglaterra o precisamente pues posicionarse al lado de Napoleón Bonaparte que es el señor de Europa y luego también ese momento también trágico familiar de esa familia Borbón esa lucha entre padre e hijo que bueno pues ese ese pérfido pretendiente y luego rey precisamente ese príncipe de Asturias Fernando que traiciona a su padre también hay que decir que ese momento también en el cual pues el el despertar de la nación se produce ese momento en que el pueblo español precisamente pues nace ¿no? despierta despierta no es que nazca sino que despierta ¿no? y tiene que luchar por sí misma ¿no? pues sola pues de sus dirigentes ¿no? tradicionales ¿no? de digamos de esos estamentos que abandonan a la nación pues es un momento trágico para nuestra nación y que finalmente pues se salda se salda pues con una recuperación de la independencia y una recuperación de la legitimidad y sobre todo de la soberanía nacional que nace en las Cortes de Cádiz y ahora voy a vamos a ir a nuestro momento precisamente álgido nuestro momento participativo y dinámico pero antes antes voy a dar la palabra precisamente a mi amigo y cofundador de Locos por nuestra historia a Mirajel López de la Asunción adelante amigo pues muchísimas gracias Alfonso Carlos fantástico a mí me ha encantado esa forma de exponerlo y que difícil contar toda la la independencia en 45 minutos es 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 toda una epopeya dentro de de estas corrientes siempre pues de historiadores que que se aventuran a elucubrar siempre se ha defendido hay una corriente que ha defendido que mejor como he comentado antes mejor nos hubiera ido si si Francia hubiera conseguido establecerse durante más tiempo no sé no sé ¿crees que hubiera sido positivo o crees que hubiera conseguido de alguna manera cambiar esa impronta y esa forma de ser del pueblo español una presencia un poco más amplia de de los franceses? Bueno a ver eso lo defendió Miguel Artola en su momento se publicó su libro de los afrancesados hace el centenario precisamente el bicentenario yo creo que le dio más notoriedad esa tesis no fue Miguel Artola sino fue Pérez Reverte que daba mensaje en el sentido de que bien nos hubiera ido afrancesándonos no estoy nada de acuerdo en qué sentido yo estoy con Jovellano Cabarrús y Jovellano están en prisión y Cabarrús es ministro ¿por qué? porque se entrega al enemigo y Jovellano que tiene todo el pedigrí liberal que se quiera poner sobre la mesa o ilustrado resiste y aguanta entonces yo en ese sentido no sé si es que seré excesivamente nacionalista español pero no me sale ponerme del lado de los franceses eso hablando como ciudadano hablando como historiador difícilmente un pueblo habría adquirido una mayoría de edad liberal sometido a otro es decir difícilmente los que defienden en el liberalismo podrían haber explicado que eso hubiera tenido acogida sometido a otro pueblo no hubiera sido muy complejo que eso hubiera cuajado en el tiempo porque antes de haber arraigado en España tendría que haber reaccionado a lo que ocurrió es decir expulsando a los franceses lo mismo nos hubieran aportado los británicos una monarquía parlamentaria o a Portugal que sería nuestro gemelo histórico Portugal va a estar ocupado por los británicos y de ahí surge su régimen liberal en 1820 y no cuaja y no cuaja y tenían una trayectoria de vínculo con la Gran Bretaña gigantesca entonces no estoy de acuerdo en ese sentido ahora bien seguro que hay argumentos para justificarlo pues como casi todo ahora mismo el sometimiento a algún país dominante en el mundo pues tiene partidario siempre el rendirse al que manda tiene siempre legión no te culpes por ese sentimiento español yo soy descendiente de un oficial francés que cayó prisionera aquí en España y me volvió a Francia ese caso aquí y bueno será un 0,5% de mi sangre pero yo yo no yo opino igual que tú y qué pena qué pena también esa esa práctica de tierra quemada de los franceses su retirada de ir quemando todas las iglesias archivos todo lo lo de alguna manera ese daño que hicieron yo muchas veces intento conseguir archivos parroquiales que fueron quemados en la guerra de la independencia es una de las primeras guerras en las cuales el ejército que se retira hace esta táctica lo desconozco sinceramente creo que no creo que hay antecedentes creo que hay antecedentes en las guerras del siglo XVII la guerra de los 30 años creo que hay antecedentes y seguramente los habrá antes pero no soy no soy especialista por lo cual lo que diga pues tiene escaso valor en este contexto el ejército napoleónico efectivamente cuando avanza por Europa Polonia Rusia y luego vuelve por el sur una de las cosas que tuvo que hacer al regreso es ir abandonando lo que había saqueado es decir esto sí que podemos decir que es una seña de identidad no o sea no es algo que ocurra en España simplemente sino que ocurrió en el avance de los ejércitos napoleónicos por Italia por Polonia por Alemania por Hungría en la vuelta de Francia y es donde abandonan muchísimo material que habían que habían saqueado de España hay cosas que no volvieron hasta el 20 y hay cosas que no han vuelto es decir que en 1940 por ejemplo sí se recuperan cosas pero hay muchísimas que no han que no han vuelto hasta el presente muchas gracias Carlos muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias Carlos ahora vamos a viajar vamos a atravesar el Atlántico nos vamos precisamente a México nos vamos a la ciudad de Querétaro adelante Raimundo abra el micro muchas gracias hola qué tal don Carlos un gusto su ponencia yo tengo dos dudas que me me han surgido la primera es bueno esto se enseña muy poco acá en México desconozco en más lugares de Hispanoamérica pero qué tanto afectó o qué tanto influyó la esta guerra contra el francés a las independencias de los virreinatos en Nueva España o bueno en América mejor dicho y mi otra duda es cuando usted ponía lo de las ciudades las las gráficas donde Madrid se que estaba quedando muy abajo yo alguna vez escuché de un periodista español Fernando Díaz Villanueva no sé qué tan qué tan cierto sea esto porque no es historiador que él decía que la ciudad más grande de del imperio español o del reino español era la ciudad de México hasta antes de la independencia de Nueva España entonces eso es mi duda si el si el si el virreinato de Nueva España era un reino al mismo nivel que el reino español de la península o era un vasallo por decirlo así del reino español o sea el reino de Nueva España o sea evidentemente era estaba bajo el reinado del mismo rey de Fernando VII pero estaba era un reino al mismo nivel o era un reino vasallo por decirlo así claro bueno muchas gracias don Raimundo la influencia de esta guerra en las independencias americanas es una de las cosas que yo tenía para tratar pues toda toda la influencia y en la actitud británica esas independencias también toda la influencia los primeros conatos incluso podríamos mencionar personalidades Santiago Liniers defendiendo Buenos Aires con respecto a la invasión de los británicos en 1806 que se transmuta en una lucha por la independencia muy poquito tiempo después hay que ver que el mundo se está moviendo en esa dinámica Francia-Gran Bretaña y que España ha quedado aislada en el fondo de su imperio en 1805 después de Trafalgar entonces tiene muchísima influencia lo que está ocurriendo en Europa toda la influencia la noticia de que los franceses han tomado Madrid en mayo tarda tres meses en llegar a América un mes en llegar a donde yo nací en las Islas Canarias entonces las comunicaciones fueron lentísimas de ahí que se contemporice con lo que está ocurriendo en Europa y luego el devenir de la guerra creo que no sé si lo dije antes abril de 1810 las proclamas de independencia en América si conectamos con cómo estaba desarrollándose la guerra en Europa es el momento de la podríamos decir ofensiva francesa yo lo catalogué así 1810 la ofensiva francés entonces da la impresión que en ese momento los Bello Andrés Bello Bolívar Miranda que han pasado por Londres pues dan por perdida la península está Cádiz siendo rodeada entonces tiene más sentido en ese momento la separación que de hecho se justifica en las primeras proclamas como una defensa de Fernando VII hay libros que defienden lo que están haciendo las juntas americanas en defensa del rey Fernando VII y se publican libros por parte de estos personajes que he mencionado antes con fotografías de Fernando VII y al lado otra de Bolívar que tiene toda la influencia pero es que el final de la guerra también es decir Morillo uno de los personajes que yo mencionaba antes es un hombre que va a comandar un ejército que tendrá que ir a América con éxito y que se enfrenta a Bolívar y Bolívar ahí sí que los británicos cambian y empiezan a defender en Jamaica donde publica su carta de Jamaica empiezan a defender a los separatistas y España pues tiene que seguir luchando por conservar su imperio no sé si puede tener en menos sentido pero vamos toda la influencia la guerra peninsular la guerra de independencia en la secesión americana luego Fernando Díaz Villanueva si es historiador Fernando creo que tiene una licenciatura en historia en la Universidad Autónoma de Madrid y él se refería de si usted a la Ciudad de México como la ciudad más grande de la España de ese tiempo pues es verdad y la segunda sería Buenos Aires y la tercera es decir efectivamente quizás yo he pecado ahí de pensar desde el presente a la hora de poner cuáles son las ciudades más grandes de España efectivamente la ciudad más grande de España estaba al otro lado del Atlántico y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima y la octava y la novena y podríamos seguir ¿de acuerdo? es decir Madrid es muy pequeña con respecto a las ciudades americanas Barcelona también pero era algo normal solo Sevilla en algunos momentos había crecido más más que las ciudades principales americanas pero vamos la distancia es enorme Muchísimas gracias a nuestros amigos mexicanos de Querétaro muchísimas gracias y Raimundo te invitamos te animamos precisamente a estar siempre con nosotros vamos a ir ahora nos vamos a volver a ver otra vez en la península si nos vamos a quedarnos con nuestros amigos americanos con nuestros hermanos de más allá del Atlántico y nos vamos a ir ahora a Venezuela con Antonio de la Fundación Horacio Ducharne adelante Antonio Muchas gracias Alfonso encantado de estar acá y gracias también a mi granja por organizar este extraordinario evento yo he complacido de escuchar al profesor Carlos acerca de este importantísimo episodio histórico como bien dijo el profesor tiene mucho que ver en cuanto a la historia de América de Venezuela de México y de toda la América española el tema es bastante interesante yo tengo varias preguntas voy a concentrarme en tres filones una pregunta un poco antes de la guerra una pregunta durante la guerra y una pregunta después de la guerra la primera pregunta tiene mucho que ver con lo que dijo el compatriota mexicano acerca de lo que mostró el profesor Carlos sobre las ciudades ok y como bien dijo el profesor es cierto hay ciudades muy pequeñas del lado europeo y muy grandes del lado americano sin embargo nosotros aquí en la Fundación Horacio Ducharne que estudiamos este asunto de las ciudades nos llama poderosamente la atención que en el mundo hispánico en la construcción española de la organización sociopolítica española las ciudades que aparecen no son ciudades grandes en contraste con lo que ocurre por ejemplo en el caso inglés o en el caso francés donde sí aparece metrópolis ciudades grandísimas como Londres y París con más de 100.000 habitantes que durante el siglo XVII XVIII concentran gente concentran economía concentran un poder político y eso nos llama mucho la atención como una tendencia un fenómeno de ese mundo francés y ese mundo inglés en contraste con lo que ocurre en el mundo hispánico en el mundo hispánico no parece ocurrir esa acumulación de gente acumulación de economía de poder político en una sola ciudad no hay una metrópole en el mundo hispánico está el lugar donde vive el rey pero donde vive el rey no es el poder económico es más bien algo más dispersivo entonces mi pregunta sería ¿por qué ocurre eso? ¿por qué en el mundo hispánico no ocurre la aparición de una metrópoli que acumule concentre reúna todo el poder en una ciudad más bien hay dispersión ese por un lado la siguiente pregunta es lo que me llama la atención acerca de la guerra es por qué en 1812 Napoleón siendo un extraordinario estratega militar muy inteligente decide la campaña de Rusia cuando todavía está muy ocupado en España y la situación de acuerdo a como lo dice el profesor Carlos es está muy lejos de ser estable y tranquila ¿qué pasó allí? ¿qué fue lo que movió al corso a irse hacia Rusia sin haber resuelto el asunto español? ¿es que acaso tenía alguna cosa arreglada al respecto o tenía otro tipo de pensamiento? y la tercera pregunta va un poco en la línea de bueno nuestra también va en el asunto de lo que pasa en la guerra porque en esa guerra hay cuatro personajes que a mí me gustaría que el profesor Carlos elaborar un poco acerca de ello ya mencionó a Pablo Murillo importantísimo para nosotros porque es el líder de la expedición pacificadora expedición pacificadora que nosotros debemos resaltar una cosa importantísima si bien es cierto la guerra que ocurrió allá en 1808 en 1814 dejó a España o al mundo hispánico sin rey en el mundo americano América Española ocurrieron los movimientos de separatistas pero como bien dijo el profesor al principio era un movimiento que preservaban los derechos del rey Fernando y es más durante todo el lapso de la guerra en la península hasta 1814 esos movimientos separatistas que si bien trataron de independizar lo que quisieron independizar fracasaron en su mayoría en Venezuela fracasaron en México fracasaron en otras partes solamente creo recordar Nueva Granada hubo un éxito temporal lo que quiere decir que a pesar de que España estaba sin rey y a pesar de la debilidad del Estado la gente en la América española no quería ese separatismo porque todos esos movimientos durante los años 1811 1812 1813 1814 mientras España estaba desangrada estaba sin rey estaba débil en América España estaba fuerte los rebeldes independistas fueron derrotados en casi todo el frente pero cuando Fernando VII es reinsertado o retoma el poder y envía la expedición española las cosas cambian con Pablo Murillo y su expedición las cosas cambian y creo que allí todavía hace falta mucho investigar acerca de el real efecto que supuso el retorno de Fernando y las decisiones que tomó luego de estar allí en el trono entonces la pregunta que quería hacerle al amigo profesor Carlos es esta en esa guerra hay cuatro personajes Pablo Murillo ya lo mencionó pero hay otro que es San Martín que ha elaborado San Martín estuvo en esa guerra hasta 1811 1812 defendiendo España trabajando con los ingleses pero luego pasa algo que descubrimos a San Martín en Argentina haciendo lo que sabemos que hizo en cuanto a la independencia a partir de 1816 comienza a haber el impulso por la separación ya finalizada la guerra en España y ya reinserto Fernando VII en el trono es cuando San Martín comienza a actuar en contra entonces me gustaría un poco que el profesor tratara de explicarnos por qué ese cambio lo que diríamos en Venezuela ese salto de Talanquera pero no solamente San Martín también hay otro personaje Lorenzo Fitzgerald que fue un oficial británico islandés defensor de Cádiz héroe de Cádiz que Fernando VII premio con la gobernación de Guayana y lo hizo gobernador en 1816 de Guayana bueno Lorenzo Fitzgerald fue uno de los protagonistas de una un episodio muy importante en Venezuela que fue la conquista de Guayana por parte de las tropas de Simón Bolívar en particular de Piar y hay mucha especulación acerca del real papel que Lorenzo Fitzgerald jugó durante esa campaña algunos inclusive se atreven a decir que estaba infiltrado por los ingleses para facilitar la conquista de Guayana y no es poco creer que a partir de la conquista de Guayana por parte de Bolívar y Piar la guerra comienza a cambiar en toda Sudamérica porque Guayana representaba un emporio de riqueza importante y muy apetecido por los ingleses que seguramente tuvieron mucho interés en que Guayana sea perdida o cayera en manos de los independentistas y que España perdiera algunos inclusive dicen que el imperio español en América muere con la conquista de Guayana o la pérdida de Guayana entonces Lorenzo Fitzgerald ese personaje si el profesor Carlos nos puede dar alguna luz acerca de su desempeño durante la guerra y después y el otro personaje Miguel de la Torre Miguel de la Torre la segunda el segundo al mando de Pablo Murillo en la expedición Pablo Murillo cuando regresa o cuando viene con la expedición él no termina de hacer la pacificación se regresa a España antes de completar la pacificación y deja Miguel de la Torre y es a partir de esa yo llamaría abandono de Pablo Murillo de la expedición cuando las cosas comienzan a precipitarse en favor de los independentistas y en desgracia de la corona española entonces me gustaría un poco que el profesor elaborara sobre esos tres personajes o tal vez reelaborara otra vez sobre Pablo Murillo y la última pregunta que le quería hacer al profesor es esta si usted fuese Fernando VII en 1816 qué decisiones tomaría de manera diferente para preservar las posesiones americanas de ultramar o dicho de otra forma en su opinión cuáles serían los dos o tres errores que Fernando VII y su camarilla hicieron cometieron para no poder preservar los dominios españoles de ultramar muchas gracias y espero que no haya sido fastidioso con tanta pregunta Bueno comento sus preguntas para responder a lo primero yo creo que seguramente había en la sala una profesora que era Magdalena de Paz y quizás ella tenga más criterio como profesora de historia moderna que yo desde mi punto de vista el imperio español era un imperio abierto sobre el mundo cuando se constituye entonces eso también lleva a que haya una movilización demográfica muy fuerte entonces no es fácil que aun teniendo cinco hijos en donde fuera de la península ibérica pues eso se consolide y multiplique la población de una manera rápida entiendo que ese factor de inmigración y luego las pérdidas permanentes en guerras en Europa y en el mundo limiten el desarrollo de las ciudades no obstante hay una que si crece que es Sevilla que sería epicentro económico y de comunicación de nuestro imperio y hay otra que también crece mucho y que fue epicentro del imperio en un periodo central del imperio que es Lisboa entonces que luego tuvo sus aconteceres sus dificultades como Sevilla y Lisboa tiene su terremoto pues Sevilla tiene los ataques de los británicos que llevan a que se desplace el eje a Cádiz entonces en el momento en el que empieza a crecer el ritmo demográfico entiendo que eso afecta a las que eran nuestras principales ciudades a nivel demográfico pero es que además la constitución política del imperio español en la modernidad no es no sé si emplear la palabra descentralizada es adecuado evidentemente no para la época pero creo que sí expresa lo que era la seña de identidad española que es una monarquía con un consejo de Castilla pero también hay otros consejos y es igual que en América de Irreinato que llevan a la a la descentralización y eso es diferente de países como Francia o Gran Bretaña más cerrados aunque no totalmente cerrados es decir que tienen colonias pero no extensas por el mundo sino alguna colonia en precario y sobre todo unos intereses muy focalizados en Europa cosa que España no tenía quiero decir cuando digo Europa digo península cosa que España no tenía pero no soy especialista en la historia del imperio ¿por qué la campaña de de Rusia en 1812? los argumentos que se dan en ese sentido tienen que ver bueno hay una cierta no es absurdo atacar Rusia en 1812 de hecho está en guerra con Rusia a nivel práctico desde muchísimo tiempo antes y lo que está haciendo es ir a por la capital del enemigo y la tomó Napoleón entró en Moscú entonces no es absurdo desde el punto de vista geopolítico diríamos pero es que además acabó con un éxito relativo bien es verdad que cuando llega a Moscú tiene que quemarla bueno no tiene que quemarla quema Moscú abandona la ciudad y se y se repliega sobre Europa porque su propio imperio su Francia digamos su núcleo está sufriendo esa venencia y el peso que nosotros le damos a la península en el contexto de todo lo que era el imperio Bonaparte es obviamente excesivo es decir es un elemento más en un escenario donde existe Italia donde existe el Atlántico Suecia donde hay muchísimas cosas para nosotros digamos nosotros ponemos muy arriba en la agenda de Napoleón la península ibérica seguramente no lo estaba tanto era algo que creía que iba a conquistar fácilmente no fue así efectivamente fue una úlcera es el título de uno de los libros más famosos de esta guerra la úlcera española como el título un pequeño texto pero vamos no tiene tan tanto peso con respecto a lo demás y luego sobre los caudillos españoles y americanos que intervienen pues la verdad que tendría que dar casi una segunda charla y como digo siempre pues yo soy especialista en lo que soy yo ahí les recomiendo que lean a una profesora de mi universidad que se llama María Saber y Naraja tiene un texto breve son ocho páginas sobre personalidades de la de la independencia voy a hacer algunos apuntes más genéricos que individuales a ver es que San Martín defiende una monarquía y Belgrano y es decir hay un núcleo entre los que quieren separarse y esto lo he estudiado gracias a un personaje que se llama William Walton un británico que escribe sobre la primera guerra carlista sobre la guerra civil portuguesa y también estuvo a favor de las separaciones americanas Bolívar le cita cuando hace la carta de Jamaica de antes entonces lo he estudiado gracias a él y y Walton le parecía bien la separación de América primero porque era ventajosa para los británicos y para todos estos personajes que hemos mencionado lo era también y segundo porque lo que se estaba o él pensaba que se estaba defendiendo en América no en el foco de Bolívar sino en los otros focos eran monarquías parlamentarias de hecho en 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 las provincias unidas del río de la plata hay una disputa y una división por esto es decir unos quieren imitar el modelo político que ha surgido el congreso de Viena las monarquías en una versión quizás más moderna a la británica pero repúblicas hay poquitas republicanos no son tantos los que se posicionan en ese sentido que era visto desde Europa como radical porque es que no hay ninguna república entre los países relevantes que están mandando en el mundo Francia ser una república nos queda un montón de décadas para que lo para que lo sea de acuerdo es decir que en principio la monarquía tenía sentido hay una república al norte que son los Estados Unidos de América pero en ese sentido la conexión no era tan óptima al menos de momento entonces San Martín yo sinceramente le veo bastante más conservador de lo que a veces se le presenta y por supuesto influido por la Gran Bretaña en el caso en el caso de la Guayana Guayana perdón ahí desde Londres se están financiando operaciones al acabar la guerra contra los franceses de envío de ex soldados a América sobre todo irlandeses y también británicos y los encubren como colonos para esa tierra precisamente y hay ahora no recuerdo sus nombres pero tres protagonistas que son los organizadores de casi todas esas operaciones creo que no se ha pedido Paine y no recuerdo ahora los nombres de los tres pero hay varios libros sobre estos irlandeses que son enviados a América y británicos que son enviados a América entonces lo he tenido siempre muy claro tampoco es que tenga yo pruebas pero la influencia británica en las separaciones que se dan ahora es decir después de 1815 ¿por qué continúa la causa americana? pues por la influencia británica Inglaterra se va a ir asegurando mercados no solo en el ámbito hispano también en Brasil también en Brasil y y luego hay un componente los errores de Fernando VII o del entorno Morillo pues hombre el error más aducido es la represión la violencia excesiva en América en una guerra que había tenido un componente clarísimo de guerra civil la guerra americana es una guerra civil y ahí la llegada de un ejército desde Europa pues pues beneficia en el norte la posición del imperio pero también deja una huella de violencia que seguro que no favoreció a a la resolución de los conflictos que hubiere la línea que va a seguirse después de 1820 es decir la línea liberal en España creyendo que con eso América pues iba a acercarse porque eso es lo que se veía desde Londres por ejemplo por Blanco White y otros que iban a influir en la opinión española no sé si si Fernando hubiera anticipado el trienio hubiera conseguido algo probablemente sí es decir en 1815-16 si él no hubiese abolido la constitución de Cádiz probablemente hubiera conseguido hubiera conseguido algo más pero esto es ficción y yo soy historiador entonces es como jugar a inventarnos un cuento sinceramente no no lo sé no lo sé creo que seguramente anticipando el proceso de Cádiz algo hubiera hubiera logrado pero no no lo tengo claro también hubiera implicado la separación de México México fue uno de los espacios menos liberales en este tiempo entonces cada vez que se acercaban al liberalismo pues eso implicaba Itúrbide por poner un caso es decir que que ahí en ese eje no lo tenía fácil ningún rey de España por señalar algo que no es novedoso ni mucho menos siempre queda el manifiesto el ensayo del conde de Aranda donde le explicaba a Carlos IV lo que tenía que hacer cuando está viendo lo que había ocurrido en Estados Unidos en 1783 le escribe a Carlos III perdón no a Carlos IV usted lo que tiene que hacer hemos metido ya la pata digamoslo así apoyando a los ingleses hemos legitimado la separación de una colonia entonces ¿qué tenemos que hacer? independizar nosotros el imperio a través de sus hijos cree usted monarquías dignifíquelas en ese sentido a nivel fiscal y antícípese a algo que es irreversible entonces yo coincido con el conde de Aranda no en la solución sino en el en el análisis es decir la independencia era muy difícil de evitar según lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese en ese momento la fractura del imperio español era muy difícil de evitar por la fuerza relativa de España por la madurez que habían adquirido los territorios americanos por muchísimos motivos muchas gracias profesor Carlos encantado de escucharlo a usted muchísimas gracias Antonio y un abrazo a todos nuestros amigos en Venezuela y a la fundación Horacio de Charne ahora nos vamos a ir a la península ibérica y nos vamos a una ciudad maravillosa nos vamos a ir a Granada y nos vamos a ir con Usquense adelante Usquense abra el micro gracias Alfonso a primer meter esta noche y a Miguel Ángel y buenas noches don Carlos Gregorio ya he visto su perfil que estuvo en la tribuna de la historia dando una charla con Pepe López en 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 mi tierra televisión que soy un seguidor de de la tribuna quería hacer más que una pregunta hacer una aportación hablando de del tema y es que solo un gran diríamos un gran personaje como Napoleón Bonaparte que si no me equivoco es uno de los pocos que consiguió el grado de capitán general con la edad de 33 años solo si la historia existe tres Alejandro Magno por herencia Napoleón y Francisco Franco si no me equivoco la historia y digo que este personaje es solo un personaje como él puede llegar a lo que consiguió y solo una una diríamos una razón una civilización como la nuestra un país como España le pudo frenar porque si miramos el historial Napoleón Bonaparte era de ascendencia española la familia de Napoleón Bonaparte era de Mallorca esa familia estaba asentada desde el siglo 14 siglo 15 en Mallorca eran familias juristas Bernabé Bonaparte porque es mallorquín Bonaparte es Bonaparte es trasladado en 1419 a Cerdeña vende da una una orden a su hermano Bartolomé para que venda todo lo que tenía en Mallorca y ahí es donde aparece la línea de Napoleón Bonaparte se casa en Cerdeña tiene tres hijos y ahí viene la línea tiene un escudo que está de los Napoleón escudo de armas que son de los de Mallorca y los de Napoleón eso es una de las cosas que yo quería aportar ya lo dije hace tiempo que es que Napoleón una de las cosas que se ha ido hablando que era ascendencia de la madre en la parte de digamos hacia pegando hacia la Italia esta en la península pero no Napoleón en el libro de hay un libro de genealogía que está considerado uno de los libros más importantes porque yo lo pregunté me dedico a eso diccionario de horárdicos genealógicos lo tiene la chancillería tanto de Valladolid como la de Granada yo preguntaba a expertos uno de ellos se llama José Luis Fernández Valdivieso trabaja para una fundación que es Madrid fue el que catalogó el archivo del marqués de así lo digo a ver si lo digo el barón de Vespuí marqués de uno de los títulos el barón de Vespuí ahora mismo no fíjese me he quedado blanco el del marqués que son el chaval tiene en ese en ese lo presentó como eso que hacéis lo que estudiáis la historia la tesis lo presentó como un tesis más de dos mil folios está en internet en marqués vamos a dejarlo tiene más de cien árboles donde están los famosos es decir la línea esta de los Granada-Venegas y toda esta gente entonces yo le pregunté si era fiable esta enciclopedia cada tomo puede valer unos cien euros como mínimo me dijo que sí entonces yo me fío de la palabra de este chaval es un experto en esto y digamos que aparte sigo esto yo tengo hace poco he descargado es decir una partida de matrimonio si digamos una partida de matrimonio de una chanatar Bernabé Napoleón es la madre de una de un José Pérez Napoleón que se casa se casó en Málaga 1840 él nació en 1810 quiere decir que la madre es anterior a la época Napoleón es decir el apellido Napoleón por lo que me está dando enter en Málaga es anterior ya estaba aquí en la cuna de Málaga es decir solo con eso no es un apellido muy común perdón el apellido Monaparte no es un apellido muy común yo te estoy dando a entender que el apellido por una parte no es ya estaba aquí es originario de aquí y ya está y darle la enhorabuena por la charla y por su cargo que ya he visto que es director del CEU de la Universidad no, no, no soy director de un colegio mayor que se llama San Pablo en el despacho aquí de director del colegio pero en el CEU soy profesor Muchísimas gracias Eugense desde Granada muchísimas gracias por tu aportación y nos vamos a ir ahora precisamente con Jonathan Barsuali que va a ser ponente también va a ser digamos en el futuro ya os ya daremos esa noticia pero vamos que va a tratar justamente la figura de Napoleón Bonaparte y bueno le rogaría a Jonathan que nos dijera desde qué lugar nos va a intervenir o va a preguntar adelante Jonathan Buenas noches Alfonso muchas gracias por pasarme la palabra ahora mismo me hallo en Valencia porque estoy investigando aquí pero de normal os atenderé desde Madrid desde la Villa y Corte de Madrid en primer lugar profesor Carlos Gregorio muchísimas gracias por ofrecernos esta conferencia sobre todo procediendo de la casa de la que procede usted CEU San Pablo una de las grandes instituciones en historia militar de nuestro país así que muchísimas gracias por su excelente intervención yo no quiero quitarle mucho tiempo siendo las horas que son me gustaría realizarle dos cuestiones como a lo mejor lo han podido comentar Alfonso Miguel pues bueno yo aquí en España represento el souvenir de Ana Polonien que es la fundación académica más antigua de Europa desde 1937 que estudia Ana Polon Bonaparte y yo siempre cuando colaboramos o trabajamos con historiadores siempre les hago una pregunta que viene tiene que ver bastante con estos estudios de Miguel Artola Luis Orlando Alberto Esperó en todas estas escuelas historiadores que han tratado el tema del bonapartismo en España mi pregunta es si esto tiene que ver con la propia palabra de afrancesamiento usted cree que en España tenemos una connotación peyorativa en primer lugar hacia lo francés en la historia nacional de nuestro país y en segundo lugar hemos dejado de lado las personas que sirvieron por voluntad propia o porque las necesidades los llevaron a ello o la tercera opción por obligación que sirvieron a la corona de José Bonaparte y luego quería comentar solo esto es un comentario genérico también a raíz de lo que ha comentado Miguel que efectivamente en España tenemos muchos muchos archivos destruidos pero curiosamente una inmensa mayoría no son de las guerras napoleónicas son de la época del trinio liberal de las contiendas civiles que hubieron ahí y de la primera barra carlista yo por ejemplo ahora estoy trabajando con un ayuntamiento para una publicación y el archivo por ejemplo no está destruido de las tropas francesas porque realmente un mero ejemplo es la muralla de Soria en 1812 el mariscal Ney derriba la muralla el objetivo no eran archivos o edificaciones burocráticas que no tuvieran obviamente lo eran en el caso que tenían una ingente cantidad de documentación de números y elementos militares aunque de todos modos no era tan importante porque por ejemplo el ejército impeyable francés tenía agimientos inexistentes que estaban solo sobre el papel para distraer a las fuerzas enemigas eso solo como comentario pero le cedo la palabra profesor muchísimas gracias por el intervino pues buenas noches Jonathan a ver si fuéramos tan antifranceses lo somos yo creo que sí que los españoles igual que los franceses pueden tener un sentimiento de cierto rechazo pero si realmente lo fuéramos a ultranza no podría haber un borbón reinando ahora en España y ahí está es decir si nos supusiera un trauma como le supuso por ejemplo a los británicos que un Hannover reinara hubiéramos tenido que cambiar el apellido Borbón por Sarzuela para hispanizarlo y no ha sido así los franceses llevan reinando en España desde 1700 los franceses habían emparentado con la casa de Habsburgo desde la desde el apogeo desde Felipe II entonces evidentemente no se puede negar que hay un conflicto histórico pero creo que es excesivo o al menos no llega a un grado tan extremo que evite el poder apreciar las cosas que nos ha aportado Francia a lo largo de estos siglos creo que sí que se ha abandonado a los colaboradores del gobierno de José I o sea que el esfuerzo que hizo Miguel Artola ayuda a comprender mejor todo porque es uno de los puntos de vista menos trabajado por los historiadores del 19 del 20 es decir esa mirada desde desde España pero en otra clave distinta que muchos de ellos se tuvieron luego que ir y que y que volvieron precisamente con Fernando que les va a ir acogiendo en sus gobiernos y que en definitiva el rechazo aparente que hubiera uno pensado a nivel histórico quiero decir en 1814 15 16 es menos del que pensamos para eso que se significaron como afrancesados especialmente después es decir cuando llegamos al trienio cuando llegamos a fechas más tardías y que más cosas así no llegué a notar pero bueno creo que de memoria hablaba de de la destrucción ¿no? que no tendría tantas consecuencias con la o tanta relación con la guerra de independencia es la guerra que más patrimonio ha destruido y empezando por las personas es decir no ha habido una guerra en la que hayan muerto tantos españoles como esta estamos hablando de más de medio millón de españoles es decir ni juntando la primera guerra carlista y la guerra civil no salen esas cifras que serían la guerra segunda y tercera donde más españoles han muerto en la en la historia entonces ahí la destrucción es enorme si hablamos del patrimonio los viajeros que venían a España a hacer pues el gran tour y pasaban por aquí se daban cuenta no me refiero al saqueo sino a la destrucción de las comunicaciones de los puentes de los puertos es decir hay un montón de cosas que entiendo que tiene una lógica militar claro que sí pero también incluso los británicos es decir hay destrucciones que son inexplicables desde el punto de vista militar y luego pues podríamos hablar y eso afectó al futuro de España es decir hay cosas que no se pudieron reconstruir hasta 1840 cuando acabó la primera guerra carlista y luego estaría el patrimonio pues Francia y Gran Bretaña y España y Estados Unidos o Rusia se han beneficiado del patrimonio de aquellos lugares que han ido colonizando a lo largo de la historia en ese momento le tocó a España podría decirse vamos que hay un montón de obras donde se se hace estadillo de cosas que se llevaron y que tenemos que ir a ver a París es decir hay otras que volvieron en un momento dado pero tampoco haría causa de guerra de eso es decir en otros momentos históricos pues los británicos se llevan de Grecia un montón de cosas o de Egipto y nosotros de América si vamos aquí yo que tengo al lado el museo Casa de América ahí hay cosas que no se fabricaron en Aranjuez que se fabricaron un poquito más lejos entonces eso es parte de la historia es parte de la historia y hay otras cosas que evidentemente pues seguro que tienen una explicación como usted dice no más más en una clave militar Muchísimas gracias Jonathan muchísimas gracias por tu presencia y te esperamos en próximas citas y ahora nos vamos a ir con Pablo Vázquez Zotero que voy a pedirle que le diga de dónde de dónde nos llama adelante Pablo hola buenas noches bueno os llamo desde Asturias desde Gijón bueno en este caso primero Alfonso y Miguel Ángel agradeceros que nos tengáis enganchados aquí los fines de semana a estas horas que no es fácil y lo segundo bueno al profesor agradecerle su exposición y bueno decir que yo soy miembro del patronato de la fundación Forojo Bellanos de aquí de Asturias con lo cual como has nombrado a Gijón me has tocado ahí un poco la fibra y desde el punto de vista primero voy a hacer una pequeña reflexión por decirlo así porque al fin y al cabo Gijón llegó a decir en una carta a Cabarrús que España no lidia por los borbones ni por Fernando lidia por todos sus propios derechos originales sagrados imprescriptibles superiores independientes a toda familia o dinastía que al final Cabarrús es un buen reflejo de lo que él pensaba y por donde tiró aparte que luego en Asturias tuvimos una serie de personajes como Florez Estrada Arguelles Riego Toreno que bueno tuvieron un papel muy preponderante en el desarrollo del liberalismo español y también en esos acontecimientos durante la guerra de la independencia y en las propias cortes por tanto reivindico lógicamente el pensamiento jovellanista en ese sentido ya que tú lo comentabas y eso que estuvo tentado por los Azanza Piñuela Ofarril incluso lo llegaron a nombrar el ministro del interior bueno él fue dando largas hasta que lo nombraron miembro de la junta central representando a Asturias y bueno ahí ya se expuso más claramente y luego la pregunta eso era más una reflexión casi personal la pregunta era un poco más orientada Carlos a saber cómo o qué papel ejerció a lo mejor la iglesia la iglesia dentro del desarrollo de los acontecimientos de la guerra que a lo mejor hay una diferencia también entre el cura de pueblo por decirlo así en su actividad diaria a las altas esferas eclesiásticas del momento bueno unas pinceladas si nos puedes ilustrar un poco con esa situación y un saludo desde Gijón la iglesia a ver bueno antes solo he mencionado creo recordar al cardenal Antonio Borbón me parece yo no me he referido a personajes eclesiásticos en la guerra pero podríamos haber mencionado incluso a guerrilleros que son sacerdotes y que lideran partidas durante esta guerra merino o habernos referido a diputados un tercio de los diputados de Cádiz son religiosos estamos intentando recordar el diputado canario de 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 hierro perdón de la humera que defiende en las cortes la cuestión de la catolicidad entonces hay varios puntos de vista desde donde enfocar la iglesia será movilizadora contra los franceses desde un punto de vista general pero luego también encontraremos religiosos apoyando a Francia nos quedamos con la primera idea la iglesia se divide en la cuestión del régimen político es decir hay como ocurrió en Francia en 1789 el abad de Sielles o Robespierre es decir hombre es que con un pasado religioso con un presente religioso pues defienden un cambio en las circunstancias políticas del país eso está eso está ahí algunos porque habían viajado más que otros porque habían bebido de eso que llamamos ilustración porque habían estado en Italia o en Estados Unidos algunos casos hay y hay ya una iglesia dividida igual que la sociedad está dividida pues la iglesia también está dividida y es una iglesia que también sufre muchísimo esta guerra volvamos volvamos al concepto de imperio muchísimas diócesis americanas van a quedar vacantes la iglesia va a defender la continuidad del imperio y hasta que optó por volver a recatolicizar las ciudades americanas más importantes y a partir de los años 30 es cuando renuncia un poco a algo que había ocurrido en esta guerra de independencia entonces a nivel material es decir también la destrucción patrimonial es enorme podemos estar hablando mucho tiempo de la iglesia con seguridad hay buenas obras al respecto de la iglesia en la guerra muchas gracias gracias profesor era Ruiz de Padrón el que era Ruiz de Padrón Ruiz de Padrón es un hombre que en un viaje termina en la costa de los Estados Unidos y ahí cambia de pensamiento y este este señor aprende inglés y empieza a vivir el proceso que han seguido los estadounidenses y lo quiere para su país entonces cuando vuelve es uno de los defensores de del liberalismo en Cádiz sí muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias porque de parte tenemos a asturianos aquí presentes están muy bien representados y un abrazo a todos los asturianos y también en especial a Gijón y bueno ahora vamos a ir precisamente con Marcos López vamos a ir precisamente a Parla adelante Marcos a Parla no a Pozuelo Pozuelo perdón Pozuelo quiero empezar por darle las gracias a don Carlos por su brillante exposición y a Miguel Ángel y Alfonso por hacer posible esta experiencia verdaderamente impagable mi pregunta mi pregunta es es relativa al verdadero papel que jugó la Gran Bretaña la Gran Bretaña en todo este proceso porque entiendo entiendo que tenemos una idea una imagen canónica de lo que fue la guerra de la independencia y el papel que sus actores jugaron que no se corresponde en absoluto con la realidad esta imagen canónica es aquella que ve que España fue invadida por un ejército enemigo y entonces el pueblo heroicamente al verse invadido bueno pues se revela y se revela el ejército español y entonces con la ayuda de la Gran Bretaña conseguimos al fin vencer al invasor y liberarnos y conseguir nuestra independencia bien esto yo creo que es una visión absoluta total radical y tajantemente enronia España era aliada de Francia la monarquía la monarquía española cede sus derechos a Napoleón y se instaura en España una monarquía francesa por tanto lo que hay aquí es una monarquía francesa se revela el pueblo en el 2 de mayo claro que sí pero toda la oligarquía la oligarquía española que había hecho un papelón en Bayona consintiendo aquella carta otorgada y colaborando con el invasor francés y colaborando con la monarquía francesa condena sin tapujo y radicalmente la sublevación del 2 de mayo dejan tirado y solo a Daoiz y Velarde que también son condenados y consideran a los ejércitos que posteriormente se sublevan y se levantan contra el invasor francés los consideran rebeldes y a los guerrilleros los consideran maleantes y estoy hablando de toda la élite estoy hablando estoy hablando de 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 toda la oligarquía estoy hablando de la iglesia como institución entonces entonces Gran Bretaña no es una aliada de España no Gran Bretaña lucha en España contra contra el reino de España lucha contra España aliada de los princeses apoyándose apoyándose los guerrilleros que eran rebeldes y apoyándose en los sublevados los sublevados españoles pues que 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 en realidad pues vamos están traicionando a su verdadero gobierno ¿estamos? y entonces lo que ocurre es que Gran Bretaña trata a España como un país enemigo no compamos no 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 unos aliados que vienen a ayudarnos trata a España como un país enemigo y produce una destrucción bárbara destruyen todo lo que pueden porque es territorio enemigo y así nos tratan es más es más terminada terminada la y además nos dejan tan débil y sobre todo sobre todo destruyen toda industria y todas cosas que pudieran hacerle comercialmente luego la competencia especialmente y con especial saña y aprovechan y pretenden dejar tan debilitada España que luego que luego conseguirán lo que nunca habían conseguido y es arrebatarnos el imperio yo quisiera yo quisiera decirle a nuestro hermano mexicano Raimundo que no lo veo ahora pero espero que lo esté escuchando que jamás hubo reinos vasallos en el imperio español nunca hubo reinos vasallos en el imperio español porque éramos todos éramos imperio todos éramos imperio España nunca tuvo colonia España junto con todos los demás fuimos imperio de hecho fijaros bien que si hubiera habido una impulsión un fuerte interés una necesidad de independizarse de conseguir la libertad si no tuviera si no tuviera el imperio español no hubiera tenido libertad habría aprovechado precisamente el momento de la de la guerra de la guerra de la independencia para conseguir esa libertad y no lo hace y no lo hace porque pues porque siguen con su gobierno siguen con su gobierno normal natural porque nadie les está explotando porque nadie les está sometiendo porque nadie los está esclavizando nadie son ellos los que se gobiernan vamos son ellos como se cada el territorio se gobierna de forma natural allí no hay un 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 peninsular sometiendo o controlando como pudiera ser el ejército británico en la India posteriormente eso no ha existido no ha existido nunca nunca ha existido semejante cosa bueno una vez que la guerra España queda tan debilitada España queda tan debilitada que Gran Bretaña aprovecha precisamente ese momento para 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 arrebatarnos el imperio como no lo arrebata a través de la masonería a través de la masonería no hay un solo libertador americano que no sea masón y no hay uno solo que no dependa de 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 la obediencia a la logia a la logia suprema de la Gran Bretaña ni uno ni uno es todo una operación masónica y se la cobran bien cobrada eh porque sistemáticamente conforme se va se va produciendo la la independencia o en ese proceso de independencia de de del imperio español saquean arrebatan absolutamente todas las fábricas de monedas y todas las reservas de oro y plata pero de una punta a otra del continente americano lo embarcan por toneladas y se lo llevan a a Londres y consiguen y consiguen que los países sudamericanos o los países iberoamericanos sean dependientes financieramente ya desde entonces y por siempre sean dependientes financieramente desde entonces y no levanten cabeza consiguiendo además que uno de los grandes beneficios que por ejemplo tuvo México maravilloso beneficio de la independencia que por cierto los indígenas no querían y que realmente se resolvió como una guerra civil entre los masones que querían hacerse con el poder y los que no querían de ninguna manera depender de Gran Bretaña ni independizarse de España porque es que estaban en la santísima gloria con España uno de los grandes beneficios que inmediatamente obtiene México es quedarse sin la mitad del país porque Nueva España llegaba hasta Mostalaska inmediatamente en muy poquitos años se quedan con el territorio que hoy tienen que ya es beneficiarse hay que ver el beneficio que obtuvieron con su independencia en fin mi pregunta va por ese por este camino sobre el verdadero papel de Gran Bretaña que fue más enemigo de España que aliado o liberador a ver la hostilidad entre España y la Gran Bretaña se remonta a Enrique VIII nos podemos ir al principio de la modernidad entonces es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y que prácticamente es permanente menos en algunos momentos del siglo XVIII muy puntualmente no somos enemigos de los británicos pero vamos como tónica general si se puede afirmar eso es decir no sería en el sentido una cosa nueva hay un cambio en la política británica hacia España y su imperio en 1807 es decir después de tomar Buenos Aires Montevideo Brasil parte de Brasil hay un cambio porque piensan piensa Canning piensa el gobierno británico que que lo que están haciendo puede repercutir en que hay una tendencia pronapoleónica en América y empiezan y bueno hay unas palabras en el parlamento británico donde dicen que se acabó ellos no van a promover ningún tipo de de separación más a partir de esa fecha pero antes sí que lo habían hecho es decir hasta 1807 se han encontrado además con el tema de Portugal que está ahí por medio es decir hay muchas cosas en ese contexto cuando entramos en la guerra aunque esté dicho que no sí hay una alianza con la Gran Bretaña la Junta Central firma al acabar el año 8 al empezar el 9 hay una negociación y hay un acuerdo es decir el poder que reconocen los británicos en España o sea es la Junta la Junta Central y eso lo firma no me equivoco el Conde Toreno con con el gobierno de Gran Bretaña como si fuera un tratado bien para combatir a Napoleón envían tropas hay un ejército expedicionario británico que viene pues en ese sentido con apoyo y dinero y armas y más cosas entonces coincido prácticamente todo pero vamos en ese sentido sí que hay una alianza con uno de los actores en la en la guerra España está permeada de lo francés desde el siglo anterior permeadísima de lo francés desde el siglo anterior y hay pactos de familia durante todo el 18 entonces también tiene sentido esa visión británica como usted decía lo que ha mencionado de de las élites pues evidentemente hay 150 diputados aunque no fueron todos son 100 un poquito menos de 100 los que van a Bayona y no hay guerrilleros entre las élites eso es algo muy llamativo los guerrilleros salen de donde de donde salen no es hasta es decir la Gran Bretaña fue un aliado leal de la Junta Central entre diciembre de 1808 y el final de la guerra que ocurre que el contexto cambió radicalmente con el final de la guerra y Gran Bretaña pues busca recuperar aquel proyecto que había dejado atrás en 1807 con y sin masonería porque masones hay también en el bando liberal español y en América en Inglaterra habían tenido a Blanco White y Infantado por otro lado y es decir masones hay muchísimos en todos los ámbitos entonces en el bando que podemos llamar absolutista incluso también no es tan fácil conectarlo así es decir hay conexiones en varios sentidos no solo en ese no solo no solo en ese y luego una cosa que usted ha dicho no tuvimos nunca colonias hombre en el 19 si hay un momento dado en el cual se separa Cuba de las leyes españolas ¿para qué? una petición de la élite cubana para conservar allí la esclavitud yo diría que efectivamente España nunca tuvo colonias pero en 1840 la salida de la guerra carlista pues en Cuba se establece se establece una excepción legal que dura 30 años y podría decirse que en ese momento Cuba no tuvo las leyes que tenía el resto de los españoles pero en general el imperio efectivamente no era un territorio no era un territorio colonial no lo fue y y si lo habían sido los territorios británicos y si lo habían sido Haití para los franceses o la Luisiana y y y no le puedo dar más datos tampoco de la relación con la con la Gran Bretaña que era lo que usted planteaba así como fundamental los grandes actores Wellington por ejemplo va a tener ya un conocimiento directo de lo que era Portugal directo de lo que era España Stratford va a tener un conocimiento directo eso nos ayudó bastante podría decirse de cara al futuro es decir las élites españolas de los años posteriores especialmente en sentido liberal tienen vínculos con los que van a ser no solo con este señor también con Palmerston o también con con otros de los nombres fuertes de Robert Peel de los hombres fuertes de la política británica de principios del del 19 y a Portugal hay que decir Palmela sus sus el duque de de Madeira es decir los políticos importantes viajan a Inglaterra combaten junto a los británicos conocen soldados que luego serán mandos en el futuro en las guerras europeas es decir que Gran Bretaña hizo no sé cómo llamar una obra de influencia podríamos decir gracias a las tropas desplazadas que va a tener un efecto duradero en el tiempo bastante más que lo que lograron los franceses en su expedición por Europa con Napoleón y muchos de ellos tendrán eso peso político diplomático en el futuro pues de múltiples territorios europeos y americanos muchísimas gracias a Marcos López desde Pozuelo Alarcón y bueno siempre fiel a nuestras reuniones y a nuestras conferencias quería hacer yo también una digamos una reflexión y luego precisamente a Antonio desde Venezuela de la fracción Horacio Ducharnes y a Marcos López también y a Carlos cuando justamente Antonio se ha preguntado ese ataque justamente a Rusia y tiene toda su explicación es que precisamente Napoleón realiza un precedente que se realizó justamente en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial al no poder precisamente tras la batalla precisamente de Trafalgar tomar las islas británicas como hizo Guillermo el conquistador en 1066 pues justamente se realiza un bloqueo continental un bloqueo precisamente a los productos británicos para intentar rendir a Gran Bretaña y la invasión de precisamente el tratado de Fonteneblo tiene una misión hay dos países uno al oeste y otro al este que es Rusia precisamente y Portugal que es justamente esa entrada precisamente esa rotura de ese bloqueo y justamente son los dos ataques justamente que hace Napoleón a Portugal precisamente y a Rusia a la Rusia de Alejandro I eso por un lado y por otro lado estoy totalmente de acuerdo es decir Napoleón Bonaparte se equivoca precisamente es más es que oíquiz se lo dice en Bayona se ha equivocado justamente porque no teniendo una digamos manteniendo esa influencia sobre la monarquía sobre un rey débil como era Carlos IV o Fernando VII daba igual podía era hubiera sido menos costoso tener a un aliado importante como España ¿qué crees sobre eso? ¿qué reflexión tienes Carlos? España como aliado débil francés sí es decir mantener a los reyes le hubiera facilitado seguramente a Napoleón el control pero lo que se llama la conjura al escorial el motín de Aranjuez son síntomas de que están moviendo cosas y que eso lo cataliza una parte de la élite en torno a a través de Fernando digamos ¿no? el propio Godoy el propio Godoy se alarma de lo que están haciendo los franceses hacia febrero del año 8 es decir es multidireccional esa reacción nacionalista frente a la influencia francesa entonces la debilidad está ahí seguramente con Carlos o con Fernando le hubiera sido más fácil controlar España pero la reacción está ahí es decir se están moviendo cosas que encuentran un precipitante en un momento fue Fernando en otro momento pudo haberlo sido Godoy es decir no era fácil porque cuando llegamos a los hechos decisivos al final hay reacción es decir es posible que hubiera surgido incluso con una monarquía tolerante hacia las directrices de Napoleón ¿de acuerdo? no tengo claro que esa reacción siempre hubiera quedado conjurada porque todos somos tan monárquicos que si Fernando VII nos dice que no nos movamos no nos movemos no lo tengo tan claro yo creo que sí que hubiera surgido algún tipo de reacción Muchísimas gracias a Marcos Antonio y a Carlos vámonos ahora a Irún nos vamos precisamente al País Vasco y vamos a ir con Juan José Mateos que realizó una grandísima conferencia sobre la memoria precisamente de los guardias civiles precisamente que estuvieron en esos años de promo adelante Juan José Buenas noches muchas gracias Alfonso y Miguel por su trabajo y al conferenciante que la verdad que está muy interesante y más al nombrar Ciudad Rodrigo que yo soy milobrigense y desde luego allí la guerra de independencia pues está está muy vigente porque hay un museo un museo muy importante de restos y de todo lo que ocurrió en el asedio bueno mi pregunta iba relacionada con lo que explicó Marcos López en referencia al bueno a la estrategia inglesa siendo aliada de Portugal en este sentido y de España como bien dices en bueno en intentar levantar ese asedio ocasionó un destrozo brutal en lo que fue ese asedio y bueno eso por un lado pero bueno me ha quedado bastante claro en referencia a lo que le preguntó Marcos la estrategia británica en este caso bueno da a entender por otras batallas que a pesar de ser aliado la fuerza con la que atacan al ejército francés pues destruye pues en este caso Criar Rodrigo lo dejó en ruinas aparte de lo que de la serie francés esa era mi pregunta no era más que nada que bueno me ha quedado bastante clara y luego también me gusta bueno recalcar que por ejemplo en este caso determinadas batallas como la de Criar Rodrigo en Inglaterra pues son muy nombradas en en muchos bueno bibliotecas museos igual que en Francia de hecho en el arco del triunfo pues figura allí Criar Rodrigo bueno para mí es un orgullo desde luego que eso pero bueno la pregunta irá enfocada a lo que explicó Marcos que parece que la estrategia inglesa era era más también atacar a España bueno con una estrategia diferente muchas gracias gran bretaña gran bretaña en varios conflictos incluso por ejemplo hasta en la segunda guerra mundial la rendición de Francia en 1940 se entiende en parte porque los ases no ven claro lo que está ocurriendo una guerra de desgaste que nos va a dejar sin industria todo el norte del país yendo a lo mío digamos a la guerra de independencia el ejército británico es pequeñito yo no sé si lo llegué a decir pero son 65.000 soldados un ejército relativamente pequeño para los contingentes que movió España y sobre todo con respecto a los franceses 350.000 pero bien es verdad que los jalones de la guerra son las batallas no las acciones guerrilleras sino las batallas las tomas de ciudades relevantes y en ese el papel protagonista es francés o británico en ciudades por ejemplo en el caso francés yo creo que la mayor destrucción que cometen seguramente es Zaragoza Zaragoza sería la ciudad que más sufre la enemiga francesa porque vamos se combate casa a casa texto clásico de Benito Pérez Galdós que no es obviamente historia pero es un relato que si recoge lo sucedido la calle el preboste número 2 no sabemos si mañana tomaremos el número 3 es decir ese es el espíritu de la toma de Zaragoza que es impresionante lo que deja allí creo que mencioné que muere la mitad de la gente de la ciudad de hambre cinco mil y pico en combate es decir una ciudad que sufrió muchísimo y una ciudad nueva después de la guerra pero no es el único caso en sentido contrario los británicos por ejemplo machacan Badajoz creo por encima de Ciudad Rodrigo sería la ciudad que más sufre al ejército británico pero hay muchos casos es decir cuando entran en una ciudad es normal también o sucede que saquen la plaza Vitoria por ejemplo es decir hay muchas ciudades donde se puede constatar la fuerza de Gran Bretaña y en lo que ustedes señalaban donde identificaron que podía haber una competencia económica comercial del textil ahí también hay digamos destrucción que no tiene razones militares que no tiene razones lógicas militares entonces es otra la estrategia que está defendiendo la Gran Bretaña pues aprovechar igual que ocurrió en la guerra de sucesión en 1700 quiero decir 1714 pues aprovechando que estamos aquí le podemos hacer daño un potencial enemigo cuando esto cambie y evolucione ya que yo quedo Menorca Gibraltar y en este caso pues quedo pues eso algunas plazas muy 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 dañadas tienen yo ahí sí les recomiendo dos lecturas bueno las puse en la diapositiva Manuel Moreno Alonso y Charles Sdair un poquito más más antiguos sobre la guerra de los británicos en España muchísimas gracias Juanjo Juan José Mateos y muchísimas gracias Carlos ya nos vamos al sur nos vamos del norte precisamente al sur y muy cerca de Cádiz dinos Andrés Macías desde donde nos llamas muchas gracias Carlos Gregorio pues ya hemos de un sitio del que es imposible estar alejado de estos temas ¿verdad? soy de San Fernando de Cádiz es la isla de León antes de llamarse San Fernando se llamaba la real villa de la isla de León y por qué digo esto mi infancia recuerdo la venta de Vargas que es de San Fernando grandes artistas y toreros y todo tipo y había un cartel ahí bueno gran mural que ponía con el puente de Suazo que es el puente que separa San Fernando de Chiclano y ponía dice se dice que es la real villa de la isla de León porque desde el puente de Suazo no pasó Napoleón claro eso mi infancia ya lo tenía asumido ¿no? eso me queda así por otro lado también es verdad que en esos tiempos yo veía mucho la serie Curro Jiménez ¿quién no ha visto Curro Jiménez? los que tenemos cincuenta y tantos confesarlos pues entonces ahí ya hay guerra de guerrillas cuidado bueno los haganos con la guerra de guerrillas también aprendieron mucho de este tema sacar a guerrillas ahora se lleva más eso que las grandes batallas pero bueno no va por ahí mi tema en fin dada esa puntualización histórica evidentemente San Fernando entiendo que cuando hablas de Cádiz de la defensa se habla de San Fernando y Cádiz nos separan nueve kilómetros municipio independiente pero bueno nos llevamos bien no hay una rivalidad de Cádiz si no fuera son claro en el 2012 se cumplían los 200 años de esta efeméride se celebró por todo alto y había una expresión bueno varias pero una que me ha hecho removerme hoy un poquito dudarlo es decir se decía cuando España era una isla en todo caso dos cantando con Cádiz San Fernando claro hablando con los hermanos sudamericanos ya me ponen dudas si España era una isla evidentemente continente Napoleón no había llegado allí pero bueno dejo eso ahí al debate y bueno casi la pregunta va por ahí bueno debería comentar un poquito había hablado porque he estado pendiente aunque me haya ido pero con los cascos escuchaba de Pérez Reverte Pérez Reverte escribió la novedad Asedio Asedio muy bien de cuentada Mecosta estuvo por aquí yo me pateo casi todos los días la zona y entiendes viendo el terreno ves el terreno entiendes por qué los franceses no podían llegar a San Fernando es un terreno pantanoso en medio en caño se trabarían los carros imposible o sea o defendías el puente el puente sudazo o se defendía bien defendido como estaba con la defensa o no invadía y ahora viene la pregunta bueno hablaba de Chiclana me hubiera gustado que hubiera hablado de la data de Chiclana que fue el 5 de marzo te lo apunto aquí porque me acuerdo del 1811 la data de Chiclana que al final fue una victoria aliada pero los franceses lo frenaron también aquí los conmemoran en Chiclana mucho y la pregunta va por ahí un poquito o sea si nos hubiéramos defendido bien la isla de San Fernando y Cádiz nos hubieran invadido o sea qué hubiera pasado no me entro yo más sentí bien don don Andrés a ver el mirar desde el presente a veces tiene tiene sus problemas y sus ventajas entonces cuando hablamos así al pasado de España es que España en 1808 es muchísimo más grande de la España que tenemos hoy pero miramos a España como si solo fuera la península y los archipiélagos adyacentes no era muchísimo más grande Napoleón sí llegó a América de acuerdo y mandó emisarios a todos los sitios que pudo para lograr la adhesión de las juntas que se habían separado de hecho había franceses allí en el año 1800 perdón 1795 hay un acuerdo la paz de Basilea por el que Francia ya con Napoleón en el entorno recibe la república dominicana la parte de la isla de la española que tiene que era de soberanía española eso cambia de manos justo ahora es decir se aprovecha el contexto de la guerra para expulsar a los franceses de Santo Domingo lo hace un señor que se llama Sánchez no sé si era Francisco Sánchez no recuerdo un español que desembarca en Santo Domingo para recuperarlo echando las tropas francesas con ayuda británica por cierto con ayuda británica en ese momento porque era una oportunidad de hacerle daño a Napoleón pero vamos sí que llega a América en el sentido que manda emisarios él manda sus barcos para dar la noticia de lo que está pasando en España porque cree que eso le va a favorecer en América Ferrer Reverte tiene unos libros magníficos sobre la guerra de independencia yo me refería sobre todo al planteamiento que él hizo de los afrancesados que creo que eso sí contribuyó a difundir mucho la idea de que nos hubiera ido mejor con los franceses con respecto a Cádiz y su posible derrota hombre fue muy importante que Cádiz siempre resistiera pero hay acontecimientos en la guerra que yo pienso que hacen deducir que si Cádiz hubiese caído quedaba Lisbord o quedaba otras ciudades donde el ejército que se hubiera sacado porque los ejércitos no eran fueron destruidos puntualmente antes menciones de Ocaña o menciones de batallas así que fueron dramáticas para las tropas donde mueren miles de hombres los ejércitos normalmente los españoles y los britaneos o los portugueses ¿qué hacen? los meto en un barco y los saco los saco de Oporto y los pongo en Lisboa los saco de Coruña y los pongo en Oporto los voy moviendo el ejército entonces el dominio de un lugar era importante mentalmente a nivel de propaganda un poco en la idea de Negrín resistir es vencer Negrín me refiero al gobernante de la república durante la guerra civil simbólicamente muy importante pero no sé si en lo práctico hubiera sido determinante perder Cádiz yo creo que no es decir que hubiera sucedido algo como lo que ocurrió en Portugal que sí fue perdida entera ¿de acuerdo? es decir Portugal cayó y Portugal se restauró entonces ¿eso era posible en España? pues entiendo que sí entiendo que sí cuando se vio perdido Cádiz sin haberse perdido eso influyó en el año 10 en las separaciones de América y luego siempre se habla de Bailén aprovechando que usted es de Cádiz yo creo que lo dije ahora ya no me acuerdo porque llevamos mucho rato la armada del almirante Rosilli esa es la primera victoria española contra los franceses y es allí el almirante Ruiz de Apodaca derrota días antes de la batalla de Bailén a los franceses o sea que motivos de gloria en Cádiz tienen para para vamos para asar una vaca ¿no? Muchísimas gracias Andrés gracias Carlos si no hay más preguntas yo creo que hemos llegado a cumplir todos nuestros objetivos que nos hemos marcado desde un principio yo creo que hemos hecho digamos un ejercicio de abstracción nos hemos ido a una época difícil en nuestro país y creo que a Carlos bueno siempre mantenemos esa sorpresa que nunca se lo decimos a nadie Miguel y yo tenemos cremallera como los niños no decimos nada pero tenemos una sorpresa para ti Carlos porque vamos a abrir el micro y vamos a agradecer ese gran esfuerzo que ha hecho Carlos vamos a dar un aplauso bien grande a nuestro a nuestro compañero bravo 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 cieren el micro todos porque voy a cederle precisamente ese momento cieren el micro voy a hacerle esas últimas palabras precisamente a nuestro invitado que se lo merece creo que ha hecho un esfuerzo magnífico adelante Carlos tu turno pues hombre pues a pesar de la distancia porque estamos todos detrás de una pantalla que me ha llevado cuando empecé a marzo del año anterior sinceramente y me ha hecho recordar un poco las clases que tuve que dar hace un año yo doy clases presenciales llevo llevo meses dando clases presenciales y me ha me hizo sentir un pelín triste cuando empecé pero todo lo contrario es decir ustedes me han hecho pasar un rato agradabilísimo muchísimas gracias primero por su voluntad aguantarme no es fácil segundo por su interés me han demostrado con sus preguntas y con su cariño incluso en en cada vez que hablaban y luego tercero también pues felicitarles porque crear un grupo así que sea capaz de de mantener un diálogo de nivel sostenido en el tiempo con temas diversos y seguir teniendo agenda y trabajando pues no es nada nada fácil eso entiendo que no solo depende de Alfonso y de Miguel sino que depende de todos ustedes lo que una iniciativa si fuera individual pues tiene el recorrido que tiene para para que algo así prosiga siempre hace falta pues que Ana Belén o Juan José o Andrés o Oscar o Javier o Raimundo o Clotilde o Vicente o Maribel o Rafa o Marcos o Fernando o Jonathan o Usquense 3 son los que veo en la pantalla seguro no sé si hay alguien más Carlos Durán veo por arriba hay alguno más pues les acompañen en este esfuerzo y entiendo que también yo les puedo aplaudir por lo por lo que están haciendo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti Carlos te animo precisamente a seguir con nosotros todos los fines de semana tenemos videoconferencias y contaremos contigo y además tienes tu butaca VIP tienes tu butaca VIP precisamente en nuestras reuniones de todos los fines de semana de todas nuestras videoconferencias y nada simplemente darte las gracias y daros las gracias a todos y desearos a todos muy buenas noches muy buenas tardes en América y que Dios bendiga España muchísimas gracias a todos y os esperamos en nuestras próximas videoconferencias hasta luego no 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 Yeah Oh Yeah Oh Yeah 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 Gracias por ver el video.